Quiero decir antes de que empieces a oír Hojas de hierba del poeta de América, Walt Whitman, que es este el libro que más me ha impresionado de todos los que he leído hasta ahora, y el que más me ha ayudado en mi vida. En su totalidad es poesía escrita, es prosa dirigida al alma. En Hojas de hierba está incluido el canto a mí mismo. La totalidad son poemas, están conectados entre sí, cada uno representando la celebración de Whitman de su filosofía de la vida y de la humanidad. Este libro se caracteriza por su alegría y alabanza de los sentidos en un momento en el que las manifestaciones en primera persona y la expresión del uno mismo se consideraba inmoral. Demos comienzo. Espero que te guste. Dedicatorias cuando hube leído el libro Cuando hube leído el libro, la biografía famosa, me dije, ¿Es esto lo que el autor llama la vida de un hombre? ¿Y escribiría alguno así mi vida cuando yo haya muerto? Como si en realidad alguno supiera algo de mi vida, pues yo mismo a menudo pienso que muy poco es lo que sé de mi propia vida, solo algunos indicios, unos pocos rastros acá y allá, los que aprovecho para mi uso y registro aquí. Para ti Desconocido, si al pasar quieres hablarme, ¿por qué no has de hacerlo? Y, ¿por qué no te hablaría yo? Yo canto para mí mismo. Yo canto para mí una simple y aislada persona. Sin embargo, pronuncio la palabra democracia, la palabra masa. Canto al organismo humano, de pies a cabeza. No son la fisonomía sola, ni solo el cerebro los motivos únicos de mi musa. Yo digo que la forma completa es la digna y canto a la mujer lo mismo que canto al macho. La vida inmensa, en pasión, pulso, poder, la vida feliz formada en la más libre acción, bajo el imperio de las leyes divinas. Canto al hombre moderno. Tú, lector. Tú, lector. Tú te estremeces de vida y orgullo lo mismo que yo. En consecuencia, para ti, son los cantos que siguen. Al comenzar mis estudios Al comenzar mis estudios, el primer paso me agradó mucho. El mero hecho consciente, las formas, el poder moverme. El menor insecto o animal, los sentidos, la vista, el amor. El primer paso me dominó y tanto me agradó que me costó proseguir. Y si me detuve fue porque quise detenerme allí, holgazaneando para cantar. Eso en mis extasiados cantos. No me cierren sus puertas. No me cierren sus puertas, orgullosas bibliotecas, porque todo cuanto está ausente de sus colmados anaqueles y es, por lo tanto, lo más necesario, lo traigo yo. Hice de la guerra un libro. Las palabras de mi libro no interesan. La finalidad que se propone constituye el todo. Es un libro diferente, desvinculado de los otros, no concebido por intelecto alguno, pero ha de remover las energías latentes que duermen en las páginas de todos los otros. Poetas futuros Poetas del futuro, oradores, cantantes, músicos futuros. No es el presente el que me justifica, ni el que asegura que yo esté un día con vosotros. Son ustedes la raza nueva y autóctona atlética continental, la mayor de cuantas son conocidas. Arriba, porque ustedes me justificarán. Yo no hago más que escribir una o dos palabras para el futuro. Solo me adelanto un instante para retomar luego a las sombras. Soy un hombre que, vagabundo, siempre, sin hacer alto, echo sobre ustedes una mirada al azar y sigo dejándoles la encomienda de probarla y definirla, aguardando de vosotros la realización de la magna obra. Imágenes Tropecé con un vidente que menospreciaba los matices y las cosas de este mundo, los dominios del arte y del saber, placeres, sentidos, para buscar solo imágenes. No influyas en tus canciones, me dijo. Ni la obra, ni el día, enigmáticos, ni fragmentos, ni partes superpuestas. Pon, primero, como una luz para los que siguen, como un canto de introducción para todos, la canción de las imágenes. Europa Es setenta y dos y setenta y tres años de estos estados Uno De pronto, fuera de estos viejos y amodorrados cubiles, guarida de esclavos, semejante a un relámpago ha surgido de ella misma espantada, hollando cenizas y harapos, y sus manos han apretado gargantas de reyes. Oh, esperanza y fe, oh, dolorido final de las vidas de los patriotas exiliados, oh, los infinitos corazones asqueados, volved hacia este día y consideradlo vosotros mismos. Y vosotros, los pagados para corromper al pueblo, vosotros mentirosos, tenedlo en cuenta. No por inúmeras agonías, asesinatos, concupiscencias, por robos cortesanos perpetrados en las formas más ruines, el misérrimo salario del pobre que en su simplicidad se deja explotar, por las muchas promesas juradas, por los reales labios y tantas veces burladas y quebrantadas, pese a su poder, no por todo esto ha soplado la vindicta ni han caído las cabezas de los nobles. El pueblo desprecia la ferocidad de los reyes. 2 Pero la melosidad de la clemencia preparó para su amarga destrucción y los espantados monarcas regresaron. Cada uno a su estado, con su cortejo, verdugos, sacerdotes, recaudadores, soldados, le huelellos, señores carceleros y psicofantes, sin embargo detrás de todos sombría furtivamente, he aquí que una forma se perfila, vaga cual la noche cubierta continuamente su cabeza, frente y formas por escarlatas pliegues, cuyo rostro y cuyos ojos nadie logró ver, de sus tropas sólo eso, el rojo manto recogido por el brazo y un dedo corvo que aparece apuntando en lo alto cual la testa de una sierpe. 3 Entre tanto, cadáveres yacen en recién abiertas, fosas, ensangrentados cuerpos de adolescentes, la cuerda de la horca pende tristemente, han volado las balas de los príncipes, los poderosos ríen estripitosamente, y las cosas, todas, producen frutos, y ellos son buenos. Esos cadáveres de adolescentes, esos mártires que prenden de las horcas esos corazones, horadados por las balas arteras, fríos e inmóviles, aunque así aparezcan reviven en otros con grotesca vitalidad, ellos viven en otros adolescentes, ¡oh reyes! Ellos viven en los hermanos dispuestos de nuevo a desafiaros, ellos están purificados por la muerte, ellos adiestrados y exaltados. No en la fosa del asesinato por la libertad, pero sí en la que fructificará para la libertad, y en la que a su turno madurará la simiente. Que los vientos llevarán y esparcirán lejos, y a los que nutrirán las lluvias y las nieves, ni un espíritu será desencarnado por las armas de los tiranos, y sus majestuosos pasos invisibles cubrirán la tierra, susurrando, aconsejando, previniendo. Cuatro Libertad, deja que otros de ti desesperen. Yo jamás desesperaré. ¿Está cerrada la casa? ¿Está ausente el amo? No, aguantad, aún así no os canséis de mirar. Él pronto regresará, sus heraldos al instante llegarán. Mil ochocientos cincuenta Mil ochocientos cincuenta Milletad Venido de Pahumanok Salido de la isla que tiene forma de pez, Pahumanok, en que he nacido. Engendrado por todo un hombre, mi padre, y educado por una madre perfecta. Luego de haber errado por muchas tierras, amante de los caminos populosos, morando en Manhattan, mi ciudad, o en las praderas sureñas. Un soldado acampado, o partiendo con mi fusil al hombro, o como minero en California. O llevando una rústica existencia en mi casa, en los bosques de Dakota, comiendo solo carne y bebiendo agua de los manantiales. O retirado para meditar y cavilar en lo profundo de cualquier caverna. Donde lejos del ruido mundano transcurre el tiempo entre éxtasis dichosos. Teniendo en evidencia al generoso, al abundante Missouri, contemplando al pujante Niágara. Teniendo en evidencia las manadas de búfalos que pasen en las praderas. El írsuto bisonte de robusto pecho. La apariencia de la tierra. Las trocosas montañas. Las flores de mayo. Las estrellas. La lluvia. La nieve que me maravillan. Habiendo estudiado los trinos del pájaro burlón y el vuelo del gavilán de la montaña. Habiendo escuchado el rayar, el alba, el pájaro incomparable. El tordo entre los cedros de los pantanos. Solitario cantando al oeste en tono el himno de un nuevo mundo. victoria, unión, fe, identidad, tiempo. Los lazos indisolubles, riquezas, misterios. Progreso eterno, el cosmos y las modernas invenciones. Esta es la vida. He aquí lo que ha subido a la superficie luego de tantos tormentos y convulsiones. Cuánta curiosidad. Cuánta realidad. Bajo mis plantas el suelo divino. Sobre mi cabeza el sol. Veo girar el mundo. Los continentes ancestrales lejos, agrupados, juntos. Los continentes futuros, al norte y al sur, con el ismo entre ambos. Mirad las vastas llanuras sin caminos, como en un sueño se prolongan y rápidamente se colman, innúmeras multitudes en ellas desembocan. Cubiertas están por la gente más avanzada que sé, conoce en las artes, en las instituciones, mirad, proyectado a través del tiempo. Para mí, un auditorio interminable. Con paso firme y regular avanzan sin detenerse jamás. Sucesión de hombres americanos, cien millones, una generación pasando luego de desempeñar su papel, una generación desempeñando su papel y pasando a su vez, con el rostro vuelto, hacia un lado o hacia atrás, para escucharme, con ojos retrospectivos, contemplándome. Americanos, conquistadores, avanzadas humanitarias, las más avanzadas, centenarias avanzadas, libertad, masas. Para vosotros un programa de cantos, cantos de las praderas, cantos del Mississippi a lo largo de su curso y hasta el mar de México. Cantos de Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Wisconsin, Minnesota. Cantos partiendo del centro de Kansas y equidistantes de allí, bordando como llamaradas, vivificándolo todo. Recoge mis hojas de hierba, América, recógelas al sur y recógelas al norte. Dales la bienvenida en todas partes porque ellas son la progenie. Rodea las de... el este y las del oeste, porque ellas querrán rodearte. Y vosotros, precedentes vinculados tiernamente con ellas, porque ellas se vincularán con vosotros. He estudiado los viejos tiempos. Me he sentado para estudiar al pie de los grandes maestros. Ahora sí, puedo ser elegido. Oh, ahora pueden venir los grandes maestros y estudiarme a su vez. ¿Acaso en nombre de estos estados puedo despreciar lo antiguo? Y es que estos estados son los hijos de lo antiguo y lo justifican. Poetas muertos, filósofos, sacerdotes, mártires, artistas, inventores, gobernantes de hace mucho tiempo, forjadores del lenguaje en remotas tierras, naciones antaño pujantes, ahora reducidas, apartadas o desoladas. No me atrevo a anticipar lo que respetuosamente yo os acredito de lo que habéis aportado y dejado aquí. Yo reconozco que es admirable. Me ha conmovido tanto. Lo he contemplado atentamente durante un largo instante y luego lo he despedido. Aquí estoy, en mi puesto, con mi propio tiempo. He aquí las tierras, hembras y machos. He aquí la herencia masculina y la herencia femenina del mundo. He aquí la llama de la materia. He aquí la espiritualidad que es la traductora que está plenamente dedicada. Es el movimiento constante, el final de las formas visibles, la satisfacción avanzando ahora, luego de la prolongada espera. Espera, sí, he aquí que llega, mi señora, el alma. El alma, por siempre, siempre, por más que el suelo deje de ser pardo y estar duro, hasta cuando las aguas dejen de fluir y refluir. Yo quiero trazar los poemas de las cosas materiales porque considero que serán los poemas más espirituales. Y haré los poemas de mi cuerpo y de la inmortalidad porque creo que entonces yo mismo me halagaré con los poemas de mi alma y de la inmortalidad. Haré un canto para estos estados a fin de que ni un solo estado en circunstancia alguna esté supeditado a otro. Y haré un canto que brindará dilecta a amistad noche y día a todos los estados y entre todos los estados y entre cada uno y todos los estados. Y haré un canto para las orejas del presidente lleno de armas y amenazadoras puntas. Y en pos de las armas innumerables rostros descontentos y haré un canto del uno formado por todos estos estados. El uno armado de dientes y chispeante cuya cabeza está sobre todos. El uno resuelto y guerrero involucrándolos a todos. Por más alta que esté la cabeza de cualquiera, otra habrá por encima de todas. Encontraré los países contemporáneos. Seguiré toda la huella geográfica del globo y saludaré cortesmente a toda ciudad grande o pequeña. Y en los oficios. Yo pondré en mis poemas lo que es para ti. Es heroísmo sobre la tierra y el mar. Y relataré tu heroísmo desde un punto de vista americano. Yo entonaré el cántico de la camaradería. Yo mostraré que es lo único que finalmente debe unir a los estados. Yo creo que estos estados deben fundar su propio ideal de amor viril y yo en mí lo indicaré. Yo dejaré entonces que la llama que de mí brota se convierta en el fuego que me consumirá. Yo removeré lo que ha permanecido largo tiempo bajo ese fuego generador. Yo lo abandonaré completamente. Yo escribiré los poemas, evangelios de los camaradas y del amor. ¿Por qué entonces no comprenderé al amor con toda su tristeza, con toda su alegría? ¿Por qué entonces no me convertiré en el poeta de los camaradas? Yo soy el hombre que cree en las cualidades, en los siglos y en las razas. Yo marcho al frente del pueblo según su propio espíritu. He aquí lo que canto sin restricción alguna. Omnes, omnes, que otros ignoren lo que puedan ignorar. Yo también hago el poema del malo. También conmemoro esa parte. Yo mismo soy tan malo como bueno, y tal es mi nación, y digo que en efecto nada malo hay en ello. O bien si hay algo malo, digo que esto para ti, para el país o para mí es tan importante como cualquier otra cosa. Yo también voy en pos de muchos hombres, y también me siguen muchos hombres. Inauguro una religión, yo desciendo de las arenas. Es probable que esté destinado a lanzar los gritos más fuertes y las aclamaciones ensordecedoras del vencedor. ¿Quién sabe? Estos gritos pueden aún escaparseme y repercutir sobre todas las cosas. Nada existe por sí mismo. Yo digo que la tierra entera y todas las estrellas en el cielo existen gracias a la religión. Yo digo que ningún hombre hasta el presente ha sido suficientemente devoto. Nadie ha adorado aún lo suficiente. Nadie ha comenzado a pensar cuán divino es él mismo, y cuán certero es el futuro. Yo digo que la real y permanente grandeza de estos estados debe ser su religión. De otra manera no hay real y permanente grandeza, ni carácter, ni vida dignos de tal nombre fuera de la religión, ni país, ni hombre o mujer sin religión. ¿Qué haces tú, mancebo? ¿Eres tan serio, tan delicado estás a la literatura, a la ciencia, al arte, a los amores? ¿A estas ostensibles realidades políticas e ideales? ¿A tu ambición o tus negocios sean cuáles fueren? Está bien. Contra esto yo no digo una palabra, que yo también soy poeta. Pero mira todas estas cosas como subsisten arrastradas por la religión, porque no hay materia más combustible para ese calor. Impalpable llama, vida esencial de la tierra. No hay materia que se resista al fuego de la religión. ¿Qué buscas tan pensativo y silencioso? ¿Qué necesitas, camarada? Hijo querido, ¿no crees que es el amor? Escucha, hijo querido, escucha, América, hija o hijo. Cosa penosa es el excesivo amor por un hombre o por una mujer, pero no obstante, es grande. Más, si existe otra cosa aún más grande, ella debe coincidir con todo. Y ella, magnífica, más allá de las cosas materiales con sus manos asiduas, tendrá que abarcar y proveer para todos. Sabe que, sencillamente, nada más que para dejar caer en la tierra los gérmenes de una religión más grandiosa, yo entono los cantos que siguen, cada cual para su especie, camarada mío, a fin de que tú compartas conmigo dos grandezas y una tercera que se eleva, incluyendo las que aún son más resplandecientes. La grandeza del amor y de la democracia y la grandeza de la religión mezcla para mí lo invisible y lo visible. Misterioso océano en el que los ríos se vacían, profético espíritu de las cosas materiales que alrededor mío se agitan y conmueven. Seres vivientes identificados indudablemente con nosotros que nos rodean en el aire y a los cuales no conocemos. Contacto diario y de todas las horas que no quiere abandonarme y al que yo echo mano cuando las necesidades lo exigen. No es lo que me rodea y me abraza lo que a él me liga, ni siquiera lo que me liga a los cielos y a todo el mundo espiritual, después de lo que ellos me han hecho inspirándome los temas. ¡Oh! ¡Qué temas la igualdad! ¡Oh divino término medio! melodiosos bajo el sol penetrando en mí como ahora o al mediodía o al declinar el día acentos musicales flotando a través de los siglos y llegando ahora hasta aquí. Yo me aferro a vuestros irregulares acordes y composiciones, los agrego y, gozoso, los transmito a los que marchan adelante. Cuando realizaba yo en Alabama mi paseo matinal, vi la hembra del pájaro mentiroso echada en su nido entre las zarzas empollando. Yo vi también al macho. Yo me detuve para escucharlo mientras hinchaba su pecho y cantaba alegremente y mientras estaba allí se me ocurrió que no se hallaba allí solo porque cantaba, no solo por su compañía ni por él mismo ni por todo cuanto los ecos repetían, sino por algo más sutil, más clandestino, más lejano, un precepto transmitido, un don oculto para aquellos que van a nacer. Democracia, muy cerca de ti hay ahora una garganta que se hincha y canta alegremente. Mi mujer, por la progenie que está más atrás de nosotros y por la que nos sucederá, por los que aquí miran y los que han de venir, yo, entusiasmado de estar listo para ellos, haré brotar ahora cantos más fuertes y altivos, como jamás fueron escuchados sobre la tierra. Yo compondré el canto de las pasiones para entonarlo en el camino y compondré vuestras canciones criminales fuera de la ley porque yo os mido con ojos fraternales y yo os llevo dentro de mí como a todos. Yo compondré el verdadero poema de los ricos a fin de ganar para el cuerpo y el espíritu todo cuanto sigue siendo fiel y avanza y no está perdido para la muerte. Yo desparramaré el egoísmo y lo mostraré en el fondo de todo y seré el bardo de la personalidad y yo mostraré al hombre y a la mujer que uno y otra no es igual al otro órganos sexuales y actos sexuales concentrados en mí porque resuelto estoy a decirlo con voz valiente y clara a fin de probar que sois gloriosos y demostraré que no hay imperfecciones en el presente y que no podrá haberlas en el futuro y demostraré que todo cuanto a alguno le ocurre puede obtenerse buenos resultados y demostraré que no puede ocurrir nada más bello que la muerte y ensartaré mis poemas como en un hilo ya que el tiempo y los acontecimientos son coherentes y que todas las cosas del universo son profundos milagros cada uno más profundo que otro cualquiera yo no compondré poemas con referencia a las partes pero yo compondré poemas, canciones, pensamientos con referencia al conjunto y yo cantaré lo que se refiere a un solo día sino lo que se refiere a todos los días y no compondré un poema ni la mínima parte de un poema que no haga referencia al alma porque habiendo contemplado los objetos del universo compruebo que no hay ninguno ni la más ínfima parte de ninguno que no tenga referencia con el alma ¿Alguno quiere ver el alma? mira tus formas y tu rostro personas, estancias, ganados, árboles, arroyos que corren, rocas, arenas todos contienen regocijos espirituales e inmediatamente los derraman como el cuerpo real puede morir y ser sepultado tu cuerpo real el cuerpo real de todo hombre y de toda mujer pedazo a pedazo el cuerpo escapará de las manos de los limpiadores de cadáveres y pasará a las esferas que le conciernen por consiguiente, lo que se ha agregado a él desde el momento de nacer hasta el instante de la muerte no son los caracteres compuestos por el tipógrafo los que tienen conciencia de lo que imprimen su significado, su función concerniente tampoco la sustancia y la vida de un hombre o la sustancia y la vida de una mujer son conscientes en el cuerpo y el alma indiferentemente antes de la muerte y después de la muerte mira, el cuerpo incluye el significado y es la significación el motivo principal incluye el alma y es el alma quien quiera que seas por más soberbio y divino que sea tu cuerpo y no importa qué parte de tu cuerpo quien quiera que seas yo te hago un anuncio infinito hija de este país escuchas a tu poeta oyes al poeta de la boca desbordante y la mano imperativa para el macho de estos estados y para la hembra de estos estados palabras ardientes para la tierra de la democracia tierras torturadas productoras de alimentos tierras del carbón y del hierro tierras del oro tierras del algodón, el azúcar y el arroz tierras del trigo, de los novillos, de los cerdos tierras de las lanas y del cáñamo tierras de las pomas y las viñas tierras, llanuras pastorales campos de pastos del mundo entero tierras interminables, llanuras en las que tan suave es el aire tierras de los rebaños de los jardines de la sana casa de adobes tierras en las que el noroeste de columbia forma sus meandros y el colorado los suyos al sudoeste tierras de chasipic al este tierras de Delaware, tierras de Ontario Erie, Huron, Michigan tierras de All Thirteen, viejos trece estados tierras de Massachusetts tierras de Vermont y Colechicook tierras de las playas oceánicas tierras de las sierras y picos tierras de los boteros y marinos tierras de pescadores inextricables tierras estados anudados entre sí estados apasionados tierras de las gentes unidas entre sí de los hermanos mayores y de los pequeños gentes con los miembros huesudos tierras de las mujeres robustas tierras femeninas con las hermanas que tienen experiencia y las pequeñas que no la tienen aún tierras en las que se respira con amplitud tonificadas por el Ártico aventadas por el Golfo de México tierras diversas tierras compactas la Pensilvania, Virginia doble Carolina oh vosotras, todas y cada una de vosotras tan amadas por mí mis intrépidas naciones oh de cualquier manera yo os incluyo a todas en un perfecto amor yo no sabría desprenderme de vosotras ni más ni menos de una que de otra Oh muerte, pese a todo, todavía tú no me has visto en este instante lleno de amor irresistible recorriendo la nueva Inglaterra, amigo viajero enlodando mis pies desnudos al borde de los rizos estivales en las riberas de Paumanock atravesando las praderas, viviendo nuevamente en Chicago, habitante de todas las ciudades observando los espectáculos, nacimientos, progresos, construcciones, artes, escuchando a los oradores y a las oradoras en las salas públicas Siendo de los estados de los estados, de corriéndolos toda la vida para tener por vecino mío a cada hombre, a cada mujer el de la Luciana, el de Georgia tan próximos y yo tan cerca de él o de ella el de Mississippi, el de Arkansas todavía conmigo y yo con quienquiera de ellos todavía en las llaruras al oeste del río Espinal todavía en la casa de adobe regresando aún del este todavía en el estado marítimo o en el Maryland todavía canadiense que desafía con bravura al invierno la nieve y el hielo que me son bienvenidos todavía verdadero hijo de Maine y del granítico estado o del estado de la bahía de Narsgasset o del estado imperial todavía navegando al largo para anexar las cosas todavía acogiendo a todo hermano nuevo enfrentando aquí estas hojas de hierba a los nuevos desde el instante en que se unen a los antiguos acudiendo yo mismo entre los nuevos para ser su compañero y su igual llegando yo mismo ahora hasta ti instalándote instándote a unirte para cumplir en mi compañía actos caracteres espectáculos conmigo y firme a mi vera apresúrate ahora apresúrate siempre durante toda tu vida toda únete a mí puede que yo deba persuadirme muchas veces antes de entregarme realmente a ti pero qué importa acaso la naturaleza no necesita persuadirse muchas veces yo soy un melindroso dulce y afectuoso he arribado barbudo tostado por el sol con el cuello sucio repugnante he de luchar conmigo mientras busco la sólida recompensa del universo porque así son los premios que yo doy al que puede perseverar para ganarlos en mi camino me detengo un instante por ti y por América siempre elevo el presente siempre proclamo el venturoso y sublime futuro de los estados y en cuanto al pasado yo proclamo lo que el ave conserva aún de los aborígenes rojos los aborígenes rojos nos dejan como si fueran hombres los aires naturales los ruidos de la lluvia y del viento llamados cual los de los pájaros y de los animales en los bosques expresados en sílabas dejándolos a los estados unidos ellos se borran cargando de nombres el agua y la tierra expandiéndose y veloces de aquí en adelante elementos progenitores acoplamientos levantiscos vivos y audaces mundo otra vez primitivo perspectiva del esplendor incesante y ramificado nueva raza dominadora de las razas anteriores y mucho más grandiosa con nuevas luchas nuevas políticas nuevas literaturas y religiones nuevas invenciones y artes a estas mi voz las anuncia yo ya no dormiré más me levantaré vosotros océanos que en mí habéis encontrado la calma que insondables os sentís agitados preparando oleajes y tempestades como jamás se vieron vez los vapores navegando a través de mis poemas vez en mis poemas los inmigrantes que de continuo arriban y desembarca vez hacia atrás el huizhuang la huella la choza del cazador la embarcación del cabotaje la hoja de maíz la concesión el rústico cercado y la aldea entre los bosques vez hacia un costado el mar del oeste y al otro costado el mar del este como avanzan y se alojan sobre mis poemas como si fuera sobre sus playas vez en mis poemas las praderas y los bosques vez las bestias salvajes y las domesticadas vez más allá de cuau los innúmeros rebaños de búfalos nutriéndose con las hierbas cortas y crespas vez en mis poemas las sólidas ciudades bastas en el interior del continente con las calles pavimentadas los edificios de hierro y piedra los vehículos que transitan sin cesar y el comercio vez la máquina impresora con sus múltiples cilindros en el telégrafo eléctrico que se extiende a través del continente vez a través de las profundidades del atlántico las pulsaciones de américa llegando a europa las pulsaciones de europa que a su vez responden vez la locomotora potente y veloz que parte adelante dando escape al vapor de su silbato vez los labriegos en las granjas vez los mineros excavando las minas vez las innúmeras usinas vez los artesanos con sus útiles ante sus bancos vez que emergen de ellos los jueces supremos los filósofos los presidentes vestidos con sus ropas de trabajo y vagabundo a través de los campos y de las tiendas de los estados verdes me a mí a mí de todos amado noche y día abrazado escuchar allá el eco sonoro de mis canciones leer las sugestiones que finalmente os hago o camarada que estás a mi lado o tú y yo y nadie más que nosotros dos o una palabra para despejar definitivamente el sendero que tenemos entre nosotros o cosa está tica indemostrable o música formidable o la mano en la mano o el saludable placer o todavía un hombre que desee y que ame o a apresurarse sosteniéndose uno al otro con firmeza apresurarse apresurarse en mi compañía mil ochocientos sesenta mil ochocientos ochenta y uno y Canto a mí mismo. Yo mismo me celebro y a mí mismo me canto, y mis pretensiones serán las tuyas, pues que cada átomo mío también te pertenece. Vago y a mi alma la incito, vago y holgazaneo a mi antojo contemplando la brisna de hierba estival. Casas y aposentos llenos de perfumes están las alacenas saturadas de perfumes se hallan. Aspiro yo mismo la fragancia y complacido la reconozco. El vaho también me amenaza, pero yo no lo tolero. La atmósfera no es un perfume, no tiene el dejo de la destilación, es inodora. Ella es para mi boca eternamente, de ella estoy enamorado. Llegaré a la represa atravesando el bosque y cantoroso, desnudándome, enloquecí al sentir su contacto. Mi lengua. Cada átomo de mi sangre formados de este suelo, de este aire. Nacido aquí de padres nacidos aquí, de padres también aquí nacidos. Yo ahora, de treinta y siete años de edad, en perfecta salud comienzo. Esperando no cesar más hasta la muerte. Credos y escuelas a la expectativa, retirándome por un momento, teniendo suficiente de lo que ellos son. Pero, sin olvidarlos nunca, yo ofrezco abrigo para el bien o para el mal. Yo dejo hablar a todos, a la aventura, la naturaleza desenfrenada con la energía original. El vaho de mi propio aliento, ecos, ondas, susurros, raíces de amor, filamentos de seda, los carapichosos, sarmientos y la vid. Mi respiración y mi inspiración, el latido de mi corazón, el paso de mi sangre y del aire a través de mis pulmones. El aroma de las verdes hojas y el de las hojas secas y el de la ribera, y el oscuro color de las tocas marinas y el del heno en el enil. El sonido de las palabras musitadas por mi voz, palabras arrojadas a los remolinos del viento, unos suaves besos, unos cuantos abrazos, un cerñido de brazos. El juego de luces y de sombras, entre la arboleda, cuando a la brisa la balancea. La deleitosa soledad ya en medio del bullicio callejero, ya en la inmensidad de los campos y en las laderas de los montes. La sensación de la salud, los trinos bajo la luna llena, la canción de mi despertar en el lecho, encontrándome con el sol. ¿Has contado alguna vez mil acres? ¿No has calculado que toda la tierra era mucho? ¿Has empleado tanto tiempo para aprender a leer? ¿Te has sentido orgulloso al desentrañar el sentido de los poemas? Detente este día y esta noche conmigo, y alcanzarás el origen de todos los poemas. Poseerás lo que es bueno de la tierra y el sol, quedan todavía millones de soles. No tomes más las cosas procedentes de una segunda o tercera mano. No mires a través de los ojos de la muerte. No te alimentes con los espectros de los libros. Tampoco quiero que mires a través de mis ojos, ni que recibas las cosas de mí. Escucha las voces procedentes de todos los lazos, y tamiza las que hasta ti lleguen. He escuchado lo que los charlatanes decían, la charla del principio y la del final. Pero yo no hablo del principio ni del final. Jamás existió otro comienzo que este de ahora, ni más juventud ni vejez que la de hoy, y jamás existirá otra perfección que la de ahora, ni otro paraíso ni otro infierno que este de hoy. Impulso, 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 siempre el creador impulso del mundo, más allá de la oscuridad, emergen oponiéndose los iguales, siempre sustancias acrecentándose, siempre sexo, siempre una fusión de identidad, siempre distinción, siempre engendrando la vida. Elaborar no tiene importancia, sabios o necios lo realizan por igual. Firmes en el más sólido convencimiento, aplomados en su propiedad, bien aferrados, abrazados a las vigas, recios como potros amorosos, arrogantes, eléctricos, yo y este misterio, enos aquí, de pie. Límpida y amorosa es mi alma, y limpio y amante es todo cuanto nada tiene de mi alma. Si uno falta, ambos están ausentes, y lo invisible queda demostrado por lo visible, hasta que lo visible se tome invisible y a su vez lo compruebe, mostrándolo mejor y apartándolo de lo peor, el tiempo hostiga al tiempo. Conociendo la perfecta fineza y la ecuanimidad de las cosas mientras ellos discuten, yo permanezco en silencio y voy luego a bañarme y admiro mi propio cuerpo. Bienvenido sea cada órgano y cada uno de mis atributos, y también los de todo hombre cordial y puro. Ni una pulgada ni la partícula de una pulgada de mi ser es vil, y ninguna partícula deja de corresponder con las restantes. Estoy satisfecho. Yo veo, bailo, río, canto. Mientras el acariciarme y amoroso compañero de lecho duerme a mi vera durante la noche, y al amanecer se aleja con furtivos pasos, dejándome cestas cubiertas por blancos lienzos que recocijan la casa con su abundancia. Diferiré mi aceptación y mi realización, volveré mis atribuladas miradas, con objeto de que ellas dejen de contemplar el futuro a lo largo de la ruta y de inmediato me estimen más o menos en un céntimo, exactamente el valor de uno y exactamente el valor de dos, y hasta cuál es el precio máximo. Curiosos y preguntones me rodean. Me encuentro entre la gente. Lleganme los recuerdos de mi temprana vida o del barrio y de la ciudad donde viví, o de la nación. Las recientes fechas, descubrimientos, invenciones, asociaciones, autores, viejos y nuevos, mi comida, vestidos, amistades, cuidados, cumplimientos, deudas, la real o ficticia indiferencia de algún hombre o mujer amados. Las dolencias de los míos o de mí mismo, o las malas acciones o la carencia o la pérdida de dinero o las depresiones o las exaltaciones, batallas, los horrores de la guerra fratricida, la fiebre de las noticias dudosas, los sucesos inciertos, Estas cosas hasta a mí llegan día y noche y luego se apartan de mí, pero no constituyen parte de mí mismo. Apartado estoy de tirones y empellones, permanezco alegre, complacido, compasivo, ocioso, integro. Miro alrededor, erguido o bien apoyado, un brazo sobre mí impalpable, aunque seguro apoyo, mirando con la cabeza radeada en espera de lo que ha de acontecer. Metido dentro y fuera del juego y contemplando maravillado lo que ocurre, miro hacia atrás y me veo en los días en que vagaba a través de la niebla, acompañado por lingüistas y polemistas, no tengo burlas ni argumentos, miro y espero. Creo en ti, alma mía, el otro que soy yo no debe rebajarse ante ti, y tú no debes rebajarte ante el otro. Acuéstate conmigo sobre la hierba, cállate, no quiero palabras, ni música, ni ritmos, ni trajes, ni lecturas, aunque sean lo mejor, sólo tu arrullo me agrada, el susurro de tu contenida voz, recuerdo como una vez que estábamos tendidos durante una transparente mañana de verano, apoyando tu cabeza, de a través sobre mis buslos, te volviste gentilmente hacia mí. Entreabriendo la camisa sobre mis pechos, hundiste la lengua hasta mi desnudo corazón, y tendiéndote a lo largo de mi cuerpo, a él te adheriste, desde mis barbas hasta los pies. Rápidamente se hirieron y se esparcieron en torno mío la paz y la sabiduría que superan todos los argumentos de la tierra. Y sé que la mano de Dios es la promesa de la mía, y sé que el Espíritu de Dios, y sé que el Espíritu de Dios es hermano mío, y que todos los hombres nacidos son mis hermanos y las mujeres mis hermanas y mis amantes, y que el germen de la creación es el amor, y son incontables los erectos o marchitos tallos que cubren los campos, y las oscuras hormigas afalándose debajo de aquellos más tiernos, y las mojosas costras que recubren las carcomidas vallas, los montículos de piedras, el sauco y el gordo lobo, y el eleboro. Un niño preguntó, ¿qué es la hierba? mostrándoseme con sus manos colmadas. ¿Qué podría responderle? Yo ignoro como él que es la hierba. Supongo que debe ser la bandera de mi índole urdida con la verde sustancia de la esperanza, o bien Barrunto, que es el pañuelo del Señor presente abandonado, adrede como un recuerdo. Quizá el nombre del dueño aparece en uno de sus ángulos para que viéndolo nos preguntemos, ¿de quién es? O bien adivino que la hierba misma es un niño, la tierna criatura nacida de la vegetación. O sospecho que es un uniforme jeroglífico, y que quiere decir, la germinación es igual tanto en las zonas amplias como en las zonas estrechas. Crecimiento entre los negros, lo mismo que entre los blancos. Canuc, Tuk Ahoy, legisladores, Caf, yo, los acojo y los recibo, lo mismo. Y ahora la hierba me parece que es la hermosa cabellera intensa que cubre las sepulturas. Tiernamente quiero trazarte, rizada hierba. Quizás eres la transpiración que exhala el pecho de los adolescentes. Es posible de haberlos conocido yo los hubiera amado. Quizás provienes de los viejos, de las mujeres, o bien de las criaturas prematuramente arrancadas del regazo materno. Y que aquí eres tú, el regazo materno. Esta hierba es demasiado oscura para provenir de las blancas cabezas de las ancianas madres. Más oscura que las decoloridas barbas de los ancianos. Oscura para provenir del borde tiernamente rojo de los labios. Oh, después de todo escucho muchas lenguas clamando. Y me percato también de que, no por nada ellas proceden de lo alto de los labios. Quisiera poder traducir las alusiones al mancebo muerto y las muchachas. Y las alusiones al anciano y a las madres cuyos vástagos le fueron arrebatados de sus brazos. ¿Qué piensas tú del destino del mancebo y del anciano? ¿Y qué piensas que fue de esas mujeres y de esos niños? Ellos están vivos y viven en alguna parte. El retoño más diminuto prueba que, en realidad no existe la muerte. Y que si alguna vez existió fue únicamente para engendrar vida. Que sólo aguardó el final para detenernos y que cesó en el instante mismo de aparecer la vida. Todo avanza hacia adelante y hacia arriba. Nada perece. Y la muerte es diferente de lo que algunos suponen y más venturosa. Como algunos suponen, es venturoso nacer. Pero yo me apresuro a asegurarles a estos y a aquellos que es cosa tan venturosa como morir. Y que esto lo sé muy bien. Agonizo con el moribundo y nazco con el recién nacido. Y no sólo estoy contenido entre mi sombrero y mis botas. Y examino múltiples objetos y no encuentro dos que sean iguales, si bien cada uno es bueno. Buena es la tierra. Y las estrellas son buenas. Y sus satélites son buenos. Yo no soy la tierra ni un satélite de este mundo. Yo soy el camarada y el compañero de todos, justamente. De todos esos que son tan inmortables e insondables como yo mismo. Ellos ignoran cómo son inmortales, pero yo sí lo sé. Cada especie para sí y para los suyos. Para mí la vida, macho y hembra. Para mí estos que fueron muchachos y que amarán a las mujeres. Para mí el hombre arrogante y sensible cuando se siente desdeñado. Para mí la amada y la solterona. Para mí las madres y las madres de las madres. Para mí, labios que hayan sonreído, ojos que hayan derramado lágrimas. Para mí los niños y aquellos que niños engendran. Desnúdate ante mí. No eres culpable, ni estás gastado, ni has sido descartado. Yo veo a través del paño y de la burda tela. Quieraslo o no. Y permanezco rodeándote tenaz, empeñoso, infatigable. Y no es posible apartarme. El pequeño duerme en su cuna. Entreabro el cendal y lo contemplo largo rato. Y silencioso ahuyento las moscas con mi mano. El mancebo y la doncella de sonrosadas mejillas trepan hacia la frondosa loma. Desde la cima los atisbo. El suicida yace despatarrado sobre el ensangrentado suelo de la alcoba. Contemplo el cadáver con su enmarañada cabellera y observo donde ha caído la pistola. La charla en la calle. El tedioso ruido de los carros. El sordo rumor de las suelas, de las botas. La conversación de los paseantes. El pesado ómnibus. El cochero ofreciéndose con interrogante ademán el golpeteo de los cascos de los caballos sobre el empedrado. Los trineos. El titiritero. Gritos. Bromeando. El juego con las bolas de nieve. Los urals para los favoritos populares. La furia de la arrebatada multitud. El paso de la encortinada litera con un enfermo en su interior rumbo al hospital. El encuentro de los enemigos. La súbita blasfemia. Los golpes. La caída. El gentío excitado. El polizonte con su estrella abriéndose paso hasta el centro del tumulto. Las impávidas piedras que reciben y devuelven infinitos ecos. Grullidos de los aítos y aullidos de los hambrientos exclamaciones depreñadas que acuden a sus hogares y pronto darán a luz. Clamores que a veces brotan vibrantes y mueren y luego amordazados por el decoro. Los criminales arrestados, desdenes, adúlteras ofreciéndose. La aceptación. El rechazo con labios despectivos. Yo pienso en todas estas cosas. En su apariencia y en su resonancia. Llego y me marcho. Las amplias puertas del granero están abiertas y aguardan. La hierba seca de la última siega colma el carromato lentamente arrastrado. La límpida luz juega sobre la tostada alfalfa y denuncia los brotes aún verdes. Las brazadas están apiladas ante el henchido pajar. Yo estoy aquí. Yo ayudo. He llegado tendido en lo alto de la cargada carreta. He sentido el grato traqueteo una pierna encima de la otra. He saltado de través para recorrer el trébor y la alfalfa. Y he caído rodando. He hecho un ovillo. Llego mis enmarañados cabellos de briznas de la paja. Solitario. Lejos. Cazo en las sagrantes montañas. Vagabundeando. Maravillado de mi agilidad y me jubilo. Al atardecer. Busco un refugio para pasar la noche. Enciendo una hoguera y aso la pieza recién muerta. Y me duermo sobre la hojarasca amontonada con mi perro y el fusil a mi vera. El clipper yankee ha soltado sus velas. Corta la espuma y se desliza. Mis ojos reconocen la costa. Me inclino sobre la proa o, gozoso, grito sobre el puente. Los barqueros y los pescadores de almejas han madrugado y se han detenido aguardándome. Metí los bajos de mis pantalones dentro de las botas y a tiempo me reuní con ellos. Si nos hubieras acompañado, hoy habrías compartido nuestra cazuela de mariscos. Asistí a la boda de un trampero al aire libre, en el Far. Su padre y sus amigos sentados la rodeaban, cruzadas las piernas y fumando en silencio, calzaban mocasines y amplias y gruesas mantas pendían de sus hombros. En la ribera guardaba el trampero cubierto enteramente por las pieles, las frondosas barbas y los largos cabellos. Las frondas protegían su cuello y cogían a su novia por la mano. Tenía ella largas las pestañas, denuda la cabeza. Las dos ticas trenzas descendían por sus muslos voluptuosos hasta tocarle los pies. El esclavo fugitivo llegó hasta mi casa y se detuvo ante la puerta. Escuché sus movimientos haciendo crujir las ramas secas. Por la entreabierta puerta de la cocina lo vi vacilante y extenuado. Acudí hasta el tronco hacia el cual se había encaminado. Lo hice sentar y serenarse. Luego le alcancé agua y llené un cubo para que se lavara su sudoroso cuerpo y sus magullados pies. Y le di una alcoba continua a la mía y ropas gruesas y limpias. Recuerdo perfectamente sus azorados ojos mirando uno a uno y a otro lado. Y recuerdo haber aplicado compresa sobre las lastimaduras de su cuello y de sus tobillos. Permaneció una semana conmigo hasta que, ya restablecido, por siguió su camino hacia el norte. Lo senté a mi lado en la mesa y mi fusil estaba apoyado en un rincón. Veintiocho mancebos se bañaban cerca de la ribera. Veintiocho mancebos y todos tan camaradas. Veintiocho años en la vida de una mujer y todavía tanta soledad. Ella posee la hermosa casa que se levanta en lo alto de la costa. Elegante y ricamente ataviada, espía detrás de las persianas. ¿Cuál de los muchachos le agrada más? ¡Ah! El más lústico de todos es hermoso para ella. ¿Hacia dónde acudes, señora? Porque yo te veo. Chapoteas con ellos en el agua y, sin embargo, permaneces retraída en tu cuarto. Bailando y riendo a lo largo de la playa. Llega esta, que es la vigésimo novena bañista. Los muchachos en pedo no ven a la dama, si bien ella los ve y los desea. Las barbas de los macebos le lucen empapadas y el agua chorrea por sus largos cabellos. Y lillos de agua se deslizan por sus cuerpos. Una mano invisible se desliza también por encima de sus cuerpos. Y temblorosa desciende desde sus sienes y a lo largo de sus torsos. Los muchachos nadan de espaldas. Los blancos vientres se entregan al sol. No preguntan quién los abraza. Ignoran quién suspira y sobre ellos se inclina pendiente y combada como un arco. Ni saben a quién salpican cuando se zamboyen. El muchacho carnicero se despoja de sus ropas de matadero. O bien afila su cuchilla en el puesto del mercado. Yo, que vagabundeo, festejo sus ocurríancias mientras él trajina y descuartiza. Los herreros tiznados y velludos sus pechos rodean el yunque. Cada cual empuña su maza. Todos descansan ahora y el fuego produce intenso calor. Desde el portal lleno de escoria y ceniza contemplo sus movimientos. El más leve de sus contorneos armoniza con el movimiento de sus brazos macizos. Levantan ahora sus mazas. Las cirnen sobre el yunque y las dejan caer de firme. No se precipitan. Cada cual golpea donde debe. El negro aguanta con firmeza las tiendas de sus cuatro caballos. La caja del carro vacila con el sacudón producido por las cadenas de las varas. El negro, que conduce el carro a través del patio empedrado, se mantiene firme y erguido y apoya una de sus piernas en el pescante. Su camisa azul descubre el amplio cuello y el pecho aflojándose sobre su faja. Serena y altiva, su mirada echa hacia atrás el sombrero descubriendo la amplia frente. El sol cae sus crespos cabellos. Y su mostacho cae sobre el negro de sus bruñidos y perfectos miembros. Contemplo el pintoresco gigante y lo amo. Y no sólo en esto me complazco. Me marcho también con su atalaje. En mi vida la contemplación de la vida constituye siempre un deleite y la acaricio incansable. Esté ella delante o en pos. Reverente, ante las capillas apartadas y humildes sin desdeñar nada ni a nadie. Absorbiéndolo todo y también está mi canción. Bueyes que hacéis rechinar yugo y cadena o que os detenéis en la sombra bajo la fronda. ¿Qué expresan vuestros ojos? Me parece que es mucho más que todo cuanto he leído en mi vida. Mis pisadas, durante mi prolongado y distante vagabundeo, ahuyentan a los ánades, a los machos y a las hembras. Levantan el vuelo juntos trazando lentos círculos en el aire. Pienso en el propósito de esos vuelos y reconozco el sentido que para mí tiene el plumaje rojo, amarillo o blanco. Y considero que el verde y el violeta y la empenechada cabeza tienen una intención. Y no digo que la tortuga es indigna, puesto que ella jamás es otra cosa que una tortuga. Y la corneja, que en el bosque nunca estudió la escala para mí, trina y bastante bien. Y la mirada de la yegua, vaya, pone en evidencia mi necedad y la ahuyenta. El ganso salvaje conduce su bandada a través de la noche fría. Ya, Ong, grita y su gersnido en mí repercute cual una incitación. El orgulloso quizás no escuche, pero yo lo oigo atentamente. Y alcanzo su propósito y su lugar allá en lo alto, en el cielo invernal. Y vivaz y veloz al cenorteño, el gato adormilado sobre el umbral, el vencejo, la aranata, las crías de la gruñidora cerda mamando de sus ubres, la pollada de la pavía y ésta con sus alas entreabiertas. En ellos y en mí yo veo, la misma vieja ley, la precisión de mi pie sobre la tierra levanta un centenar de afectos. Pero estos desdeñan cuanto hago yo para expresarlos. Enamorado estoy de todo cuanto germina en el aire libre. De los hombres que viven entre el ganado o que saborean el aire del océano o de los bosques. De los armadores y de los tripulantes de navíos y de los que empuñan hachas y mazos y de los domadores de potros. Podría comer y dormir el raso de su compañía durante semanas y semanas. Lo vulgar y lo tosco, lo cercano y lo fácil, eso soy yo. Acudo hacia mi destino y me ofrendo íntegros abriendo, que siempre he de ganar. Yo mismo me engalano para entregarme al primero que quiera tomarme, sin preguntarle al cielo si sobre mí descenderá según yo deseo, entregándome franca y eternamente. La contraalto canta junto al órgano del coro. El carpintero desvasta su madero, la lengua de su cepillo silba y deja escapar un loco balbuceo. Los hijos casados y los que no lo están aún acuden al hogar para la cena de Pascuas. El piloto empuña la vara del timón, lo hace con brazo vigoroso. Erguido en su ballenera, el contramaestre se apresta con la lanza y el arpón. El cazador de patos avanza con silenciosos y cautelosos pasos. El diácono aguarda su ordenación con las manos cruzadas ante el altar. La hilandera retrocede y avanza siguiendo el compás del susurro de su gran rueda. El labriego en el primero de año abandona las varas de su arado y cuando pasea contempla cómo ha crecido la vena y el centeno. El lunático finalmente es conducido al asilo pues su caso ha sido confirmado. Ya no dormirá como solía hacerlo, en el camastro, en la escoba de su madre. El impresor de periódicos con sus grises cabellos y enjutas mejillas trabaja junto a las cajas. Da vueltas a su mascada de tabaco. Al paso de sus ojos recorren el borroneado manuscrito. Los deformados miembros yacen sobre la mesa del cirujano. Cuando son amputados caen horriblemente en el cubo. La muchacha, cuarterona, es vendida en pública subasta. El borracho cabecea junto a la estufa de la taberna. El maquinista se remanga la camisa. El policía recorre su distrito. El portero custodia su portar. El joven maquinista guía el vagón del expreso. Y aunque no lo conozco, lo amo. El mestizo ajusta sus livianas botas para competir en la carrera. Viejos y jóvenes, apoyándose en sus rifles y otros sentados en los troncos, se han reunido para la cacería de pavos del oeste. Apartándose del grupo, el tirador se aposta y apunta a la pieza. Los grupos de inmigrantes recién llegados colman el muelle o el malecón. Mientras los motosos cavan en la plantación azucarera, el capataz vigila desde su montura. Suena el clarinete en la gasala de baile. Los caballeros acuden a sus parejas. Los bailarines se reverencian unos a otros. El mancebo yace desvelado bajo la techumbre de cedro del lesbán y escucha con atención la música de la lluvia. Los loberos colocan sus trampas en los arroyos que se vierten en el hurón. La indígena envuelta en su manta ribeteada de amarillo ofrece mocasines y bolsas de cuentecitas. El perito husmea mientras recorre la exposición con sus ojos entornados volviéndose hacia uno y otro lado. En tanto que los marineros amarran el vapor, colocan la planchada para que desembarquen los pasajeros. La hermanita menor sostiene la madeja mientras la mayor forma un ovillo y se detiene a ratos para deshacer nudos. La que cumplió un año de casada ya se ha repuesto y es feliz porque su primogénito acaba de cumplir quince días. La rubia muchacha yanqui trabaja con su máquina de coser o en la hilandería. La embarazada de nueve meses está en la sala de parturienta. Su languidez y sus dolores han aumentado. El empedrador se apoya en su pisón. El reporter vuela sobre sus cuadrillas y el pintor de muestras ejecuta rótulos con letras azules y doradas. El muchacho del canal corre a lo largo del camino de Sirga. El contable calcula en su escritorio. El zapatero encerra sus cordones. El director marca el compás de la orquesta y todos los ejecutantes lo siguen. El niño recibe el bautismo. El converso formula su primera profesión de fe. Se aprestan para la regata en la bahía. La carrera ha comenzado. ¡Cómo brillan las blancas velas! Apacieta su reballo el pastor y grita a los animales cuando intentan alejarse. El mercachife suda agobiado por el fardo de su mercancía y el comprador regatea por unos céntimos. La cámara y la placa están preparadas. La dama se apresta para que tomen su daguerrotipo. La novia desarruga su blanco vestido. El minutero avanza lentamente. El fumador de opio reclina su rígida cabeza y entreabre sus labios. La prostituta pasa arrastrando su chal. Su sombrero cae sobre el vacilante y granugiento cuello. La gente festeja sus obscenidades. Los hombres se mofan haciéndole guiños. ¡Miserable! Yo no festejo tus obscenidades ni me burlo de ti. El presidente reúne al consejo. Los rodean los grandes secretarios. En la plaza acogidas del brazo pasean tres majestuosas matronas. La tripulación del pesquero estiva camadas de hipogloso en la bodega. La gente del Missouri atraviesa las llanuras arreando sus ganados y cargando sus bártulos. Mientras, el cobrador recorre el tren anunciándose con el tintineo de las monedas. Los carpinteros colocan los entarimados. Los techadores cubren los techos. Los albañiles piden el mortero. En fila, con sus artesas al hombro avanzan los peones. Las estaciones se suceden. La indescriptible multitud se congrega hoy 4 de julio. ¡Qué salvas de artillería y armas menores! Las estaciones se suceden. El labrador ara. Siega el segador y el grano invernal cae sobre la tierra. Allá, en los lagos, el pescador de pica, mira y aguarda a través del agujero abierto en la helada superficie. El pionero inca profundamente el hacha en los tocones que inundan la llanura. Los lancheros hacen alto a la hora del crepúsculo y atracan con sus garras cerca de las plantaciones de algodón y bajo los castaños. El rastreador de conis los busca a través de las regiones del río Colorado o las que baña el Tennessee o a través de Arkansas. Brillan las antorchas en las sombras de Chatshochi y Altamahau. Los patriarcas se sientan para cenar con sus hijos y sus nietos y los bisnietos los rodean. En chozas de adobe, en tiendas de lona, duermen los tramperos y cazadores luego de la diaria cacería. La ciudad duerme, el campo duerme, los vivos duermen a su tiempo, los muestros duermen a su tiempo. El viejo marido duerme a la vera de su esposa y el joven esposo duerme con la suya. Y todos estos en su fuero interno anhelan venir hacia mí, y yo en mi fuero exterior quiero acudir hacia ellos, y tal cual son ellos, así más o menos, así soy yo, y cada uno de ellos y de todos y de mí brota esta canción a mí mismo. Gracias. 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 Soy del anciano y del joven, del necio tanto como del sabio. Negligente con unos, siempre respetuoso con otros, maternal tanto como paternal, un niño también como un hombre. La sustancia de que he colmado estoy es grosera y la sustancia de esa sustancia es refinada. Uno en la gran nación, la nación formada por muchas naciones, donde la más pequeña vale tanto como la más grande. Un sureño tanto como un norteño. Un plantador indolente y hospitalario junto al Ok Ni donde vivo. Un yanqui resuelto a proseguir mi camino, dispuesto a comerciar con las articulaciones más flexibles del mundo y con las articulaciones más sólidas del mundo. Un quentuícano vagabundo por el valle del Khorne, enfundado en mis polainas de piel de venado. Un luciano, un georgiano. Un barquero en Lagos y Bahía. O a largo de la costa Hosier, Back page, uno de Indiana. En mi hogar del Canadá calzando raquetas para la nieve. O instalado arriba en los bosques. O con los pescadores de Newfoundland, Terranova. En la flotilla del rompehielos, bordejeando con otros, en mi hogar, en las colinas de Rármoto, en los bosques de Maine, o viviendo en un rancho de Texas. Camarada de los californianos, camarada de las gentes libres del noroeste, enamorado de sus esbeltas proporciones, camarada de los gangneros y de los carboneros, camarada de los que estrechan las manos dándole la bienvenida e invitan a comer y beber. Un aprendiz con los más simples, un maestro para los más aventajados, un novicio principiante en pero con la experiencia de miradas de estaciones. De cada color y de cada casta tengo yo algo, de cada rango y de cada religión. Un labrador, mecánico, artista, caballero, marino, cuaquero, pionero, iluso, pendenciero, lehuelello, médico, sacerdote. Resisto cualquier cosa mejor que mi propia diversidad. Aspiro el aire pero lo dejo en plenitud para los demás. Y no estoy encaramado, ocupo siempre mi lugar. La polilla y las nuevas de los peces están en su sitio. Yo veo los soles brillantes y aquellos que no alcanzo a divisar están en su debido lugar. Lo palpable ocupa su lugar y lo impalpable está en su sitio. Estos son realmente los pensamientos de todos los hombres en todas las edades y en todos los pueblos. No son originalmente míos. Si ellos no son también tan suyos como míos, no son más que nada o casi nada. Si ellos no son el enigma y la clave del enigma, tampoco son nada. Si ellos no son tanto lo inmediato como lo distante, nada son. Esta es la hierba que brota donde quiera que haya tierra y agua. Este es el aire común que baña el globo. Aquí estoy, con música ruidosa, con mis clarines y mis tambores. No solo ejecuto marchas para las victorias consagradas, yo ejecuto también marchas para los vencidos y los asesinados. ¿Habéis oído decir que está bien ganada la jornada? Yo también digo que es bueno caer, que las batallas se pierden con el mismo espíritu con que se ganan. Yo redoblo y repico por los muertos. Soplo en mi clarín mis notas más vibrantes y más alegres en lo hor de todos ellos. Viva por los que cayeron y por aquellos cuyas naves guerreras se hundieron en el mar y por aquellos mismos que en el mar perecieron y por todos los generales vencidos y por todos los héroes derrotados y por los innúmeros héroes desconocidos iguales a los grandes héroes conocidos. Esta es la comida de siempre, esta es la carne para el hambre natural. Es la misma para el malvado tanto como para el justo. Yo la dispongo para todos por igual. Y quiero que nadie sea excluido. La malcepa, el parásito, el ladrón están igualmente invitados. El esclavo de labios gruesos está invitado. El sifilítico está invitado. No habrá distingos entre ellos y el resto. Esta es la región de una mano vergonzante. Este es el olor de una flotante cabellera. Este es el contacto de mis labios con los tuyos. Este es el murmuro del deseo este. Es el reflejo de las profundidades insondables y el de las alturas reflejadas en mi rostro. Este es el preconcebido anhelo de mezclarme con todos para huir después. ¿Supones que aliento algún complicado designio? Bien, lo tengo como también lo tienen las lluvias durante el cuarto mes y lo tiene la mítica herida de las rocas. ¿Me tienes por asombroso? ¿Es asombrosa la luz del día? ¿Lo es la primera estrella roja que tiembla a través del ramaje? ¿Asombro yo tanto como ella? Ya es hora de que hable confidencialmente. Yo no lo haría con cualquiera, pero quiero confiar en ti. ¿Quién va allá ansioso y tosco, místico, desnudo? ¿Cómo es posible que extraiga mis fuerzas del boy con cuya carne me alimento? En realidad, ¿qué es su nombre? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? Todo cuanto señalo como mío debes considerar lo tuyo, de lo contrario pierdes tiempo escuchándome. No lloriqueo como los que por ahí lloriquean. Estos meses son vacuos y la tierra solo es sieno y suciedad. Esta vida es un eterno mamar y vender, y nadie subsiste hasta el final sino raído, apenado y desgarrado. Sollozos y adulonarías obedientes con pólvora, destínanse a los veteranos inválidos la conformidad para los parientes de los desaparecidos del 4 de julio. Luego de escudriñar a través de los estratos, analizado hasta un pelo, consultado con los doctores y calculado atentamente, yo he comprobado que lo mejor está en mis propios huesos. Entre todos me miro a mí mismo ni más ni menos cual si fuera un grano de cebada. Y lo bueno o lo malo que digo de mí, también de ellos lo digo. Y sé que soy sólido y puro. En mí convergen las cosas del universo en su perpetuo fluir. Todo ha sido escrito para mí y yo tengo que descifrar lo que las escrituras significan. Yo sé que soy inmortal. Yo sé que la órbita que describo no puede medirse con el compás del carpintero. Yo sé que no pararé como el círculo que en la noche traza un niño jugando con un tizón encendido. Yo sé que soy augusto. Yo no turbo mi espíritu para que se vindique ni para que lo comprendan. Yo sé que las leyes elementales no tienen disculpa. Después de todo, yo reconozco que no soy más soberbio que los cimientos sobre los cuales se levanta mi casa. Existo tal cual soy. Esto es suficiente. Si algún otro en el mundo no se muestra enterado de ello, me alegro. Y si cada uno y todos están enterados, también me alegro. Un mundo me contempla el más inmenso para mí, y eso soy yo mismo. Y si llego a mi destino hoy o dentro de diez mil o diez millones de años, puedo aceptarlo alegremente o esperar con la misma alegría. La impronta de mis pies está marcada profundamente en el granito. Me río de los que llaman disolución porque conozco la magnitud del tiempo. Yo soy el poeta del cuerpo. Yo soy el poeta del alma. Los placeres celestiales están conmigo y los tormentos infernales también están en mí. Los primeros yo los injerto y los hago crecer en mí mismo, y los segundos los traduzco a una nueva lengua. Yo soy el poeta de la mujer así como el del hombre, y digo que es tan grande ser una mujer como ser un hombre. Y digo que no hay nada tan grande como ser madre de hombres. Yo canto la canción de la expansión y del orgullo. Nos hemos humillado y hemos impetrado bastante por culpa de ellos. Y declaro que el tamaño solo es desarrollo. ¿Has sobrepasado al resto? ¿Eres el presidente? Es una vagatela. Todos pueden llegar hasta allí. Cualquiera puede lograrlo. Yo soy el que camina con la tierna y fecunda noche. Invoco a la tierra y al mar semiocultos por la noche. Estréchame contra tu desnudo seno, oh noche. Estréchame noche magnética y sustentadora. Noche de los vientos sureños. Noche de las grandes y raras estrellas. Apacible y adormecida noche. Enloquecida, desnuda noche estival. Sonríe, oh tierra voluptuosa, con tu fresco aliento. Tierra de los soñolientos y fluidos árboles. Tierra de los moribundos crepúsculos. Tierra de las montañas con sus costumbres hundidas en la bruma. Cristaliza tierra bañada por la luna llena con su claridad lechosa y azulada. Tierra de las luces y sombras moteando la superficie del río. Tierra del límpido gris de las nubes. Más límpidas y más claras para rejocijo mío. Tierra de los lejanos y profundos barrancos. Tierra colmada de manzanas en flor. Sonríe, porque aquí está tu amante. Pródiga tú me has dado amor. Por lo mismo yo te doy amor. Oh, indecible y apasionado amor. Tú, mar, yo también a ti me entrego. Yo barrunto lo que tú significas. Contemplo desde la playa tus corvos e incitantes dedos. Creo que rehúsas retirarte a menos que me acaricies. Debemos realizar juntos un viaje. Me desnudo. Apresúrate a conducirme lejos hasta que pierda de vista la tierra. Arrúllame. Déjame adormecer sobre los muelles cojines de tus ondas. Empápame con tu humedad amorosa. Puedo restituírtela. Mar de las dilatadas y embravecidas lejanías. Mar del aliento amplio y convulsivo. Mar, sal de la vida. Mar de las tumbas inesperadas siempre abiertas. Como gimes y te vuelcas en la tormenta. Caprichoso y fantástico mar. Yo soy idéntico a ti. Tengo igualmente una fase y todas las fases. Participo del flujo y del reflujo. Encomio el odio y la reconciliación. Soy el testigo de la simpatía. Haré el inventario de las cosas de la casa y olvidaré la casa que las contiene. No solo soy el poeta de la bondad. No declino ser también el de la perversidad. ¿Qué significa esa algarabía sobre la virtud y el vicio? El mal me impere y la reforma del mal me incita, pero permanezco indiferente. Mi actitud no es ni la del inquisidor ni la del recusante. Me limito a regar las raíces de todo cuanto crece. ¿Crees acaso que las leyes celestiales se encuentran aún en gestación y pueden ser rectificadas? Examino un platillo de la balanza y el otro platillo de la balanza. Las endebles doctrinas están sustentadas igualmente como las doctrinas estables. Los designios y realidades del presente se hallan despiertos en los impulsos iniciales. Este minuto llega hasta mí a través de un pasado secular. Ninguno mejor que este instante presente, que en el pasado te hayas comportado bien o te portes bien ahora, es cosa que carece de importancia. Ahora y siempre lo maravilloso es que pueda haber un hombre, o villano, o infiel. Oh, el despliegue interminable de palabras seculares, y mi palabra es una palabra moderna, la palabra enmase, palabra de la fe que jamás engaña. Hoy y mañana, ella es para mí siempre igual, yo acepto el tiempo absolutamente. Solo esta palabra es intachable, solo ella lo concluye y acepta todo. Esta, mística y desconcertante maravilla, todo lo completa ella sola. Acepto la realidad y no me atrevo a interrogarla. El materialismo la impregna desde el comienzo hasta el final. Urra por la ciencia positiva, que viva la exasta demostración. Búscame radiolas mezcladas con ramas de cedro y de lilas. Este es el lexicógrafo, este es el químico, este hace una gramática para descifrar las inscripciones de los antiquísimos cartuchos. Estos marinos llevaron el navío a través de los mares desconocidos y peligrosos. Este es el geólogo que trabaja con el escalpelo y este el matemático. Señores, para vosotros, los honores primeros, vuestras acciones son útiles y en pero no constituyen mi dominio. Por ella yo no hago más que penetrar en un sector de mi dominio. Aquellos que apelan a las propiedades de ningún modo han expresado mis palabras, sino más bien fueron aquellos que expresan la vida inexpresada, la libertad y la liberación, y que no tienen en cuenta a los neutros y los castrados, y que favorecen a los hombres y las mujeres plenamente provistos, y que golpean sobre el gong de la rebelión y se mezclan con los fugitivos, los complotados y los conspiradores. Walt Whitman Yo soy un cosmos, un hijo del punjante Manhattan. Turbulento, corpóreo y sensual, glotón, bebedor y procreador, nada sentimental ni por encima de los hombres y las mujeres, ni de ellos, apartado. No más modesto que inmodesto. Quitad las cerraduras de las puertas, quitad las puertas mismas de sus quicios. El que a otro degrada a mí, me degrada. Y todo cuanto se hace o se dice al final a mí vuelve. A través de mi inspiración crece y se acrecienta a través de mí pasa la eléctrica corriente. Y se mueve la aguja indicadora. Yo prefiero la pretérita palabra original. Entrego el signo de la democracia. Por Dios, no aceptaré nada que los otros no puedan obtener en los mismos términos. A través de mí resuenan las infinitas voces largo tiempo embudecidas. Voces de interminables generaciones de prisioneros y de esclavos. Voces de prostitutas y de seres deformes. Voces de enfermos y desesperados, de ladrones y abortos. Voces de siglos de preparación y acrecentamiento. Y de los vínculos que ligan a las estrellas. Y de las matrices maternas. Y de la savia paterna. Y de los derechos de aquellos a los que otros pisotean. De los deformados. Triviales. Negados. Tontos. Despreciados. Vao en el aire. Escarabajos haciendo rodar sus bolas de excremento. A través de mí las proscritas voces. Voces de los sexos y de las concupiscencias. Veladas voces cuyos velos yo aparto. Voces indecentes por mí clarificadas y transfiguradas. Yo no poso los dedos sobre mi boca. Yo trato con la misma delicadeza tanto las entrañas como la cabeza y el corazón. La cópula para mí no es más férdida que la muerte. Creo en la carne y en los apetitos. Ver. Escuchar. Tocar. Son milagros. Y cada parte y cada apéndice de mi cuerpo también es un milagro. Divino soy interior y exteriormente. Y santifico todo cuanto toco o a mí me toca. El olor de mis axilas es un aroma tan exquisito como la plegaria. Esta cabeza mía vale más que templos, biblias y que todas las creencias. Si rindo culto a una cosa más que a otra entiendo que es a la integridad de mi cuerpo o a una cualquiera de mis partes. Traslúcida forma mía. Eso serás. Sombríos ímpetus y pausas. Eso serás. Rígida cuchilla masculina. Eso serás. Todo cuanto puede valorarse. Eso serás. Tu riqueza de mi sangre, lechoso licor, pálido extracto de mi vida, pecho que se estrella contra otros pechos. Eso serás. Mi cerebro, eso serán tus ocultas circunvoluciones, raíz bañada por el iris del agua, temerosa codorniz nidal de los dobles huevos, custodiados. Eso serás. Embarallado y crespo heno de la cabeza, barbas y muslos. Eso serás. Sabia, goteando del arce, filamento del trigo viril. Eso serás. Sol generoso. Eso serás. Vapores, iluminando y ensombreciendo mi rostro. Eso serás. Vosotros, arroyuelo y rocío de sudor. Eso serás. Vientos cuyos genitales dulcemente juguetones contra mí se frotan. Eso serás. Amplios espacios musculares, ramas vivas del roble, vagabundeo lleno de amor sobre mis sinuosos senderos. Eso serás. Estoy enloquecido de mí mismo. Hay tantas cosas en mí y todo es tan delicioso. Cada instante y todo cuanto acontece me estremece de regocijo. Oh, soy maravilloso. No puedo decir cómo se doblan mis tobillos, ni de dónde proviene, ni mi más insignificante deseo, ni la causa de la amistad que de mí emana, ni la causa de la amistad que a mi vez recojo. Cuando llego hasta mi portal me detengo para considerar si esto puede ser una realidad. Un don Diego matinal en mi ventana me satisface más que toda la metafísica que traen los libros. Contemplar la aurora, la débil claridad, ahuyenta las diáfanas e inmensas sombras. El sabor del aire es grato a mi paladar. Impulsos del mundo en marcha, ingenuos escarceos, silenciosos brotar, frescura. Evasivas fugas hacia arriba y hacia abajo. Algo que no logro distinguir yergue libidinosos dardos. Oleadas resplandecientes de jugo inundan los cielos, la tierra sostenida por el cielo, cotidiano término de su conjunción. El desafío desde oriente se levanta en ese instante sobre mi cabeza y el sarcasmo burlón. Mira si te conviertes en el amo de todo esto. Deslumbrante y tremenda, que pronto la aparición del sol me mataría si yo no lograra ahora y siempre expresar la aurora que de mí emana. Nosotros también nos elevamos delumbrantes y tremendos como el sol. Nosotros hemos encontrado nuestro dominio, oh alma mía, en la calma y el frescor de la alborada. Mi voz alcanza hasta donde mis ojos no distinguen, con la vibración de mi lengua circundo mundos y nebulosas de mundos. La palabra es la hermana gemela de mi visión, ella es incapaz de medirse. Ella me incita sin cesar y me dice sarcásticamente. Walt, ya tienes bastante, ¿por qué no comienzas a distribuir? Entonces yo no me dejaré tentar más. Tú tienes muy en cuenta la expresión. Ignoras, oh palabra, cómo bajo tus plantas las yemas se repliegan sobre sí mismas. Aguardando en las tinieblas, protegido de la helada, retrocediendo el lodo ante mis gritos proféticos, todos me someto a las causas para valorarlas al final. Mi sabiduría, esto es lo que en mí vive y está de acuerdo con el sentido de las cosas. Felicidad, que cualquiera, este o aquel, parta en busca de este día. Mi mérito final está en rehusarte. Me resisto a apartar de mí lo que realmente soy. Circundo los mundos, pero jamás intento rodearme con ellos. Simplemente contemplándote, colmo aquello que tú tienes de más dulce y mejor. Escritura y conversación no me manifiestan, porque yo llevo en mi rostro expresada la plenitud de mi manifestación y la de todas las cosas. Y con el silencio de mis labios confundo enteramente al escéptico. Ahora yo no haré más que escuchar, a fin de insertar en mi canto aquello que escuche, para permitirles a los puros su contribución. Escucho el cantar sonoro de los pájaros, el burmullo del trigal creciendo, el parloteo de las llamas al crepitar de las astillas en la fogata donde preparo mis alimentos. Escucho ese son que tanto amo, el sonido de la voz humana. Escucho todos los sones que juntos corren, combinados, confundidos, fundidos, persiguiéndose. Sones de la ciudad y sones de extramuros, sones del día y sones de la noche, los macebos que conservan con aquellos que los aman. La bulliciosa risa de los jornaleros durante su llantar, los bajos coléricos de la amistad en fuga, los débiles quejidos de los enfermos. El juez con sus manos cruzadas sobre el estrado y sus pálidos labios pronunciando una pena de muerte. El parloteo de los estibadores que vuelcan la carga sobre los bueyes, el estribillo de los marineros que levan el ancla. El tañido de las campanas de alarma, el grito de fuego, el rodar de las bombas de incendio pasando a toda velocidad. Y los carros conduciendo las lanzas con sus premonitorios tintineos y sus luces de colores. El silbato de la locomotora, el sólido rodar del tren arrastrando sus vagones. La marcha lenta ejecutada por la banda al frente de la columna de hombres avanzando, dedo a dos, en fondo. Y que acuden para velar a un cadáver con las moarras enlutadas por negro crespón. Escucho el violoncelo que es como el lamento sentimental de un mancebo. Escucho el cornetín de pistones que penetra rápidamente en mis oídos, suscitando tiernas emociones en mis entrañas y en mi pecho. Escucho el coro que es el de una gran ópera. ¡Ah! Esta sí que es música verdadera. He aquí la que me satisface. Un tenor grande y fresco como la creación me colma. La flexible curva de sus labios me expande y me llena hasta el borde. Escucho a la soprano ejercitándose. ¿Qué es mi trabajo comparado con el suyo? La orquesta me hace girar dentro de una órbita más amplia que la de Urano. Me arranca ardores que hasta ahora yo ignoraba poseer. Me transforma cual un navío y yo, descalzo, chapoteo las olas que indolentes besan. Una granizada violenta y colérica me envuelve y pierdo mi aliento. Sumido en un sueño de una morfina que es dulce como la miel, mi garganta se sofoca en agonías mortales. Y por fin vuelvo a incorporarme y percibo el enigma de los enigmas. Y esto es lo que llamamos ser. Bajo no importa qué forma, qué significa. Damos vueltas y vueltas todos nosotros y siempre caemos allí. Si otra cosa no hubiera más desarrollada, ésta sería tanto como la ostra en el interior de su insensible valva. Mi valva no es insensible. Ya me adelante o me detenga en mi persona responden instantáneos y los conductores. Se apoderan de todo objeto y lo conducen sin deformarlo a través de mí. Basta que yo me mueva, oprima, palpe con mis dedos para que al punto me sienta feliz. Tocar con mi cuerpo, el cuerpo de otro cualquiera, después de todo, es lo único que puedo tolerar. ¿Es esto un contacto? Trémulo siento en mí una nueva personalidad. Llamas y éter se precipitan por mis venas. Una leve extremidad de mi persona se yergue y arremete, acudiendo a mi ayuda. Mi carne y mi sangre arrojan rayos para alcanzar aquello que apenas me difiere. Por todas partes los incitadores lascivos atesan mi sien, estrujando la ubre de mi corazón para extraer las gotas retenidas, obrando sobre mi manera silenciosa sin tolerar resistencia alguna. Por la fuerza me arrancan lo mejor que poseo. Desabotonando mis ropas, reteniéndome por el desnudo talle, se deleitan al ver mi confusión en medio de la calma del sol y de los prados. Apartando sin recato toda aparente sensatez, me sobornan para realizar un trueque comprasiéndose en el roce de mi piel, sin consideración, sin miramiento alguno para mis fuerzas que se agotan a mi malestar. Apelan al resto del rebaño para que todavía se regocije un instante, y luego todos, en un promontorio, reúnense para mofarse de mí. Dos centinelas desertan de todas mis otras partes. Me dejan guinerme ante el sanguinario merodeador. Acuden todos, hacia las alturas para contemplar y precipitar mi derrota. Abandonado estoy por los traidores. Apelo a diestra y siniestra. He perdido mi ánimo, y nadie es traidor como yo. Fui yo mismo, pero el que primero llegó al promontorio, y mis manos fueron las que me permitieron trepar hasta allí. Oh, Phil Contacto, ¿qué haces? Mi aliento se ahoga en su estrecha garganta. Abre tus compuertas. Tú eres demasiado para mí. Ciego, amoroso, violento contacto, sinuoso contacto, embozado de aguzados dientes. Entonces, ¿has sufrido tanto al abandonarme? Despedida que sucede al arribo, perpetuo pago de un perpetuo préstamo. Rica, deliciosa lluvia torrencial, y recompensa aún más deliciosa. Los retoños, acumulándose, forman racimos, y se mantienen gracias al sarmiento, prolífico y vital. Buscajes, de máscula esencia, dorados y en plenitud de crecimiento. Todas las verdades aguardan en todas las cosas. No apresuran su nacimiento y no se resisten. No necesitan de forcejeos obstétrico del cirujano. Lo insignificante es tan grande como cualquier cosa. Existe algo más significante o más importante que un contacto. La lógica y los sermones jamás convencen. El rocío nocturno penetra hondo en mi alma. Solo está probado aquello que se pueda a todo hombre y toda mujer. Solo lo está aquello que nadie niega. Un minuto y una gota de mi existencia serenan mi mente. Creo que las motas de húmeda tierra se convertirán en enamorados y en lámparas. Y un compendio de compendios es la carne de un hombre o de una mujer. Y que equivale a una cumbre y a una flor del amor de uno por el otro. Y que de esta lección, sin cesar, emitirán ramas hasta que ella se torne omnifica. Y hasta que uno y todos nos regocijen. Y hasta que todos nos regocijemos. Yo creo que una hoja de hierba no es menos que la diaria trayectoria de las estrellas. Y que la hormiga también es tan perfecta. Y un grano de arena y el huevo del reyezuelo. Y la reineta es una obra de arte comparada con lo más grande. Y la zarza trepadiza podría adornar los salones celestiales. Y la menor articulación de mi mano menosprecia toda mecánica. Y la vaca que rumia con su cabeza agacha sobrepasa cualquier estatua. Y una sonrisa es un milagro suficiente como para conmover a sextrillones de incrédulos. Yo encuentro incorporados en mi gneis carbón, músculos de largos filamentos, frutos, cranos, racimos comestibles. Tengo mi cuerpo todo estucado con imágenes de cuadrúpedos y pájaros. Y por buenas razones he distanciado lo que está detrás de mí. Pero, ¿qué puede retornar en cuanto yo lo desee? En vano la fuga o el miedo. En vano las rocas plutónicas despiden su antiquísimo calor para impedir que yo me aproxime. En vano el mastondonte oculta su osamenta bajo el polvo. En vano las cosas están a leguas de distancia y asume múltiples formas. En vano el océano se repliega en sus cavernas y los grandes monstruos. En vano el gallinazo busca un nido en el cielo. En vano la sierpe se desliza entre las plantas rastreras y el ramaje de los árboles. En vano el alce se oculta en las profundas y boscosas gargantas. En vano el pingüino de afilado pico emigra al norte hacia el labrador y yo lo sigo prestamente y trepo hasta el nido que está en la grieta del alcantilado. Creo que podría volverme hacia los animales y convivir con ellos siempre que se muestren plácidos, reservados. Yo permanezco contemplándolos largo, largo rato. No se lamentan ni se quejan de su condición. No permanecen despiertos en medio de la oscuridad ni lloran sus pecados. No se amargan discutiendo sobre sus obligaciones con Dios. Ninguno de ellos se muestra descontento. Ninguno de ellos enloquece por la manía de poseer cosas. Ninguno se humilla ante otro. Ni hacia su especie que vivía hace millares de años. Ninguno sobre la tierra toda se muestra respetable o desventurado. Tal cual se manifiesta su parentesco, yo los acepto. Me traen indicios de sí mismo, testimoniándome claramente que estos indicios están en su poder. Yo me pregunto, ¿de dónde extraen los indicios? Quizá pasé junto a ellos hace siglo y los he desteñado dejándolos caer. Yo mismo que entonces avanzaba como ahora y como siempre, recogiendo y manifestándose siempre más y con mayor rapidez. Infinito y omnipotente, pleno de todos y como todos, lleno, sin mostrarme muy exclusivo con aquellos que suscitan mis recuerdos. He aquí uno al que he escogido y amo, y ahora estoy con él en términos fraternales. Una gigantesca belleza de padrilo lozano que corresponde a mis caricias. La cabeza coronada por una frente altiva despejada entre las orejas, los miembros lucidos y ágiles, la cola cayéndole hasta el suelo, los ojos chispeantes de cólera, las orejas finamente recortadas y moviéndose flexibles. Su belfo se dilata cuando mis talones lo oprimen. Sus miembros bien forjados tiemblan de placer cuando luego de unas vueltas regresamos. Yo no te exijo más que un minuto y luego te dejo en libertad, padrillo. ¿Para qué necesito de tu rapidez si yo, en el galope te aventajo, de pie o sentado, yo paso más rápido que tú? Oh, viento arrollador, oh, espacio y tiempo, ahora reconozco que es verdad lo que había presentido, lo que había presentido cuando holgazaneaba sobre la hierba, lo que había presentido mientras permanecía solo tendido en mi lecho, y luego cuando recorría la playa bajo las pálidas estrellas del amanecer. Mis amarras y mi lastre me abandonan, mis codos se apoyan sobre los acantilados del mar. Circundo las sierras, las palmas de mis manos cubren los continentes y avanzo con el ritmo de visión. Cerca de las cuadrangulares casas de la ciudad, en las chozas de troncos de árboles, acampando con los leñadores, a lo largo de caminos de portazo, a lo largo de la reseca, quebrada, y atravesando el lecho del arroyuelo. Desbrozando mi sembrado de cebollas, oh, carviendo mis hileras de zanahorias y chirivías, atravesando las sabanas, siguiendo los senderos de los bosques. Cateando, cavando en busca de oro, haciendo una incisión alrededor de los troncos de los árboles del bosque recién adquirido. Abrazado hasta los tobillos por las arenas candentes, sirgando mi barca a lo largo del río poco profundo, allí donde la pantera deambula y salta amenazadora la zarpa, donde el ciervo se vuelve enfurecido contra el cazador. Allí donde la serpiente de cascabel sobre una roca caldeada por el sol se desenrosca, o la nutria devora sus pescados, allí donde el caimán, con sus duras escamas, duerme cerca de la charca. Allí donde el oso pardo busca las raíces o los panales, o donde el castor chapotea en el barro con su cola en forma de paleta. Por encima de los cañaverales de azúcar creciendo, por encima de los algodoneros de amarillas flores, por encima de los arrozales bajos y húmedos. Por encima de los nísperos japoneses, por encima de los maízales de alargadas hojas, por encima del limo con sus delicadas flores azules. Por encima del alforfón blanco y tostado, tarareando y susurrando allí con los otros. Por encima del verde oscuro del centeno que produce sombreadas ondulaciones al impulso de la brisa. Escalando las montañas, arrastrándome con precaución, haciéndome de las ramas bajas y rugosas, siguiendo en la hierba el trillado sendero o la huella a través de la hojarasca del matorral. Allí donde la codorniz silba entre la fronda y los trigales, donde el murciélago vuela en las noches de julio o el gran escarabajo de oro, se abate en la oscuridad, donde el arroyo muestra las raíces del viejo árbol mientras se desliza hacia el prado. Donde el ganado de pie espanta las moscas con el temblor de su piel, donde la sarta de quesos pende del techo de la cocina, donde los morrillos están ahorcajadas sobre el techo del hogar en el que las telarañas caen desde las vigas como festones. Donde resuenan los martinetes de las fraguas, donde las presas hacen girar sus cilindros, donde el corazón humano palpita con terrible angustia bajo las costillas, donde el globo, en forma de peda, flota en el aire y yo mismo floto y lo contemplo placidamente desde abajo. Donde la canoa del salvantaje se desliza por la corredera, donde el calor en las revueltas arenas incuba a los huevos de color gris pálido, donde la ballena nada con su cría inseparable. Donde el barco de vapor arrastra en pos de sí un largo penacho de humo, donde la negra aleta del tiburón se asoma cortando el agua, donde el brick a medias incendiado flota en las corrientes desconocidas, donde las almejas colman el viscoso puente mientras los muertos se pudren en la cala. Donde la bandera de las muchas estrellas ondea al frente de los regimientos mientras se aproximan a Manhattan por la estrecha y alargada isla. Bajo el Niágara, la catarata, que cae como un velo sobre mi rostro, sobre el umbral de una puerta donde el montarte de dura madera sobresale. En la pista de carreras, o bien disfrutando de los picnys o bailando, jicas o jugando al béisbol. En las fiestas de hombres con groseras, bromas, irónicas, licencias, danzas, violentas, borracheras, risas. En el lugar de las sidrerías saboreando la pulpa oscura y azucarada de las manzanas, sorbiéndola a través de una pajuela. En el lugar donde mondan las manzanas con deseos de besar todos los rojos frutos que encuentro. En las asambleas, en las fiestas sobre la playa, en las reuniones amistosas entre grupos que deschalan el maíz levantando castillos en el aire. Donde sin son te deja escuchar sus deliciosos gorjeos. Cloquea, grita, llora. Allí, en el patio de la granja donde la muela de trigo se levanta, donde aventan las pajas caídas en el cobertizo, donde aguarda la vaca preñada, donde el toro avanza para cumplir su másculo cometido, donde el potrillo se levanta sobre la yegua, donde el gallo cubre a la gallina, donde pasen los novillos, donde los gansos tragan su comida con leve temblor, del gaznate, donde las sombras del ocaso se prolongan sobre la pradera inmensa y solitaria. Donde las manadas de búfalos se deslizan y extienden por todo el ámbito cubriendo millas y millas cuadradas, donde el colibrí chispea, donde se curva y enrosca el cuello del cisne longevo, donde el martín pescador se remonta bordeando la ribera, dejando escuchar su risa casi humana. Donde las colmenas están alineadas sobre un banco gris del jardín semiocultas por las hierbas, donde las perdices del listado cuello se posan en el suelo formando círculo levantando sus cabecitas, donde los coches fúnebres llegan pasando por debajo de las arcadas del cementerio, donde los lobos en el invierno aúllan en medio de las blancas nevadas entre los árboles cubiertos de carámbanos. Donde la garza de amarilla cabeza en la noche se aproxima a la charca para alimentarse con los cangrejitos, donde el chapoteo de los nadadores refresca el caluroso mediodía. Donde la cigarra hace sonar su cromático caramillo en lo alto del nogal que se asoma detrás del muro, a través de los bosquecillos de limoneros y pepinos con su entrelazada hojarasca de plata, a través del salitral o de la amarillenta ciénaga o bajo los cónicos pinos, a través del gimnasio, a través del incoordinado salón, a través de la oficina o de la sala de bailes populares, contento con el nativo y contento con el extranjero, contento con lo nuevo y con lo antiguo, contento con la mujer fea y lo mismo con la hermosa, contento con cualquiera que se despoja de su bonete para charlar, tediosamente, contento con la canción entonada por el coro en la jaracha capilla. Contento con las graves palabras del sudoroso predicador metodista seriamente impresionado en medio de la reunión al aire libre, contemplando los escaparates de Broadway durante toda la mañana y aplastando mi nariz contra los cristales, vagando esa misma tarde, cara hacia las nubes o siguiendo el sendero a lo largo de la playa. Con mi brazo izquierdo y derecho alrededor de las caderas de dos amigos y yo entre ambos, regresando a mi casa acompañado por el salvaje y silencioso mancebo de las mejillas sumidas que en pos de mí cabalgó al caer la tarde. Lejos de las poblaciones estudiando las huellas de los animales o las improntas de los mocasides. En el hospital próximo a un lecho brindándole la limonada el afiebrado paciente, próximo al féretro cuando todo está inmóvil, examinando el cadáver a la luz de un cirio, arribando a todos los puertos para regatear o entregarme a la aventura. Precipitándome con la multitud moderna tan airoso e inconstante como cualquier otro, enfurecido contra el que odio dispuesto a asestarle una cuchillada en pleno furor solitario a medianoche en el fondo de mi morada abandonado por mis pensamientos desde hace mucho tiempo. paseándome por las antiguas colinas de Judea con Dios hermoso y amable a mi vera presuroso a través del espacio apresurado a través del cielo y de las estrellas presuroso a través de los siete satélites y el gran anillo con su diámetro de ochenta mil millas presuroso a través de los meteoros engalanados como una cola y arrojando bolas de fuego como los otros conduciendo el niño que cree en el viente de la preñada madre entablando una querella regocijándome estableciendo un plan declarando mi amor haciendo advertencias reculando y avanzando apareciendo y desapareciendo tales son los caminos que recorro noche y día visito los pomares y contemplo los frutos contemplo los quintillones que han madurado y los quintillones que están aún verdes realizo estos vuelos dignos de un alma fluida y que todo lo absorbe en mi carrera desciendo hasta las profundidades alcanzadas por los plomos de la sonda sostengo lo material y lo inmaterial no hay guardia que pueda retenerme ni ley que me detenga anclo mi embarcación solo por unos instantes mis mensajeros continuamente cruzan a lo lejos y regresan trayéndome respuestas voy en procura de las pieles de los osos polares y las focas penetrando los abismos con mi arpón agarrándome de las rocas frágiles y azuladas trepo al trinquete avanzando la noche ocupo mi puesto en el nido del cuervo navegamos por el mar ártico a través de la diáfana atmósfera abarco su maravillosa belleza las enormes masas de hielo pasan ante mí y yo paso ante ellas y el escenario es llano en todas las direcciones las niveas cumbres de la montaña aparecen a lo lejos hacia ellas a rojo todo cuanto imagino nos aproximamos a un gran campo de batalla en la que pronto nos veremos envueltos pasamos ante el colosal puesto avanzado del campamento lo hacemos con pasos pausados y con gran precaución o bien nos aventuramos a través de los suburbios de alguna vasta y ruinosa ciudad las ruinas y la destrozada arquitectura son más vasta que cualquiera de las ciudades vivientes del globo soy un compañero libre a campo rodeado por el fuego de los bivaques desalojo del lecho al recién casado y me quedo con la novia la estrecho toda la noche contra mis muslos y mis labios mi voz es la voz de la esposa el chillido cerca de la baranda de la escalera traen chorreando agua mi cuerpo de ahogado interpreto el amplio corazón de los héroes el coraje del presente y de todos los tiempos veo como el capitán contempla la gente desbordando del navío náufrago que ha quedado sin timón y la muerte alcanzándonos aquí y allá en plena tempestad como él aprieta los puños y no se aparta una pulgada de la borda fiel durante días fiel durante noches y como escribe con gruesos caracteres sobre un tablón tened valor que nos abandonaremos como navega con ellos y maniobra con ellos durante tres días y sin querer abandonarlos y como al final salva a los náufragos que iban a la deriva que aspecto tenían las mujeres desencajadas y con las ropas flotantes cuando fueron arrancadas por las chalupas de la tumba que les aguardaba que aspecto tenían los niños silenciosos con sus rostros prematuramente envejecidos y los enfermos que izaban a los hombres sin afeitar con los labios exagües todo esto yo lo absorbo es de mi agrado lo hago mío yo fui ese hombre sufrí y estuve allí el desdén y la serenidad de los antiguos mártires la madre de antaño condenada por hechicera quemada sobre la hoguera ante la atónita mirada de sus hijos el esclavo perseguido que desfallece en su huida y se apoya contra la empalizada anhelante sudoroso los dolores candentes que son como aguijones en sus piernas y en su cuello los mortíferos perdigones y las balas todo esto lo siento y todo esto soy yo soy el esclavo perseguido retrocedo amenazado por los dientes de los perros el infierno y la desesperación me atormentan destalla vuelve a restallar el fusil de los tiradores me agarro de los barrotes de la empalizada desangrándome debilitado por el sudor de mi piel caigo sobre las hierbas salvajes y las piedras los jinetes acucian a sus remisas cabalgaduras aproximándose los insultos alcanzan a mis oídos que zumban y golpean violentamente sobre mi cabeza con sus látigos las agonías no me abandonan no le pregunto cómo se siente al hombre herido yo mismo soy ese hombre herido mis heridas tornanse lívidas en tanto que apoyándome en mi bastón observo soy el bombero aplastado cuyo esternón quedó roto los muros al desplomarse se sepultaron entre sus escombros calor y humo aspiré he escuchado los lamentos desgarradores de mis camaradas he escuchado el golpeteo distante de sus picos y sus palas han apartado las figas y me han levantado tiernamente yazgo expuesto al aire nocturno con mi ensagrentada camisa y todos contemplándome callan después de tanto ya no sufro más estoy tendido exhausto pero no me siento del todo desdichado blancos y bellos son los rostros que me rodean las cabezas ya están despojadas de sus cascos los rostros de la multitud arrodillada desaparecen con el resplandor de las antorchas los que están distantes y muertos de sus citas son como el cuadrante del péndulo o se mueven cual si fueran sus manecillas yo mismo soy el péndulo soy un artillero veterano y recuerdo los bombardeos de mi fuerte aquí estoy nuevamente de nuevo el prolongado redoble de los tambores de nuevo el ataque de cañones morteros de nuevo en mis atentos oídos la réplica del cañón yo participo veo y escucho todo los gritos los juramentos el sordo rodar los aplausos premiando los disparos certeros la ambulancia que pasa lentamente y deja su rojizo reguero los zapadores en busca de destrozos realizando las reparaciones indispensables la caída de las granadas a través del hendido techo el abanico de la explosión es silbido de los miembros cabezas piedras maderos hierros arriba en el aire de nuevo la estentoria voz de mi general moribundo que agita furiosamente su mano boquea entre cuajarones de sangre y dice no penséis en mí ocupaos de la trinchera 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 Gracias. 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 Ahora relataré lo que refirieron en Texas en los días de mi primera juventud. No hablaré de la derrota del álamo. Nadie escapó para relatar la caída del álamo. Los 150 que allí había embudecieron en el álamo. Este es el relato del asesinato perpetrado a sangre fría con 412 hombres jóvenes. Retirándose, habían formado cuadro abroquelados en sus bagajes. Habían le causado 900 bajas al enemigo que ahora los rodeaba nueve veces el número de sus sobrevivientes. Tal es el precio pagado por anticipado. Su coronel estaba herido y agotadas las municiones. Trataron para lograr una capitulación honrosa, recibieron un pliego cerrado. Entregaron sus armas y pasaron a la retaguardia como prisioneros de guerra. Eran la gloria de la estirpe de los Rangers. Sin igual para caballo, rifle, canciones. Festines, galanteos, grandes, turbulentos, generosos, apuestos, arrogantes y afectuosos. Barbudos quemados por el sol vistiendo el cómodo uniforme de los cazadores. Ni uno de ellos pasaba de los 30 años. En la mañana del segundo día de marzo fueron reunidos por escuadrones y masacrados. Ocurrió aquello en los comienzos de una bella primavera. La faena comenzó a las 5 y quedó a las 8 cumplida. Ninguno obedeció la orden de arrodillarse. Algunos intentaron una insensata y desesperada resistencia. Y a otros permanecieron de pie rígidos y tensos. Otros cayeron de inmediato una bala en la sien o en el corazón. Los vivos y los muertos yacían mezclados. Los que llegaban encontraban a sus camaradas heridos o mutilados enterrados en el barro. Algunos agonizantes intentaron huir, pero fueron ultimados a bayonetazos o golpeados con las culatas de los mosquetes. Un muchacho que no tenía aún 17 años cogió a su asesino y no lo soltó sino cuando otros dos asesinos acudieron. Los tres asesinos quedaron desgarrados y cubiertos por la sangre del mancebo. A las 11 comenzaron a quemar los cuerpos. Esta es la historia del asesinato de los 412 jóvenes rangers. ¿Quieres escuchar el relato de un combate naval de los viejos tiempos? ¿Quieres saber quién fue el vencedor bajo la claridad de la luna y las estrellas? Escucha el relato tal como me lo contó el padre de mi abuela que fue marino. Nuestro enemigo, decía, no era ningún remolón a bordo de su nave, te lo aseguro. Tenía el arisco de nuedo de los ingleses porque no hubo carácter más coriáceo ni más verdadero que aquel. No lo había ni lo habrá jamás. Al caer la tarde llegó enfilándose horriblemente. Nos trenzamos con él enmarañadas las jarcias, casi tocan doce los cañones. Mi capitán trincaba de firme con sus propias manos. Habíamos recibido algunas balas de dieciocho libras bajo la línea de flotación. En nuestra batería baja, dos piezas de grueso calibre habían estallado el primer cañonazo y matado y haciendo saltar por los aires a cuantas las rodeaban. Batalla entablada a la puesta del sol, batalla en tinieblas. A las diez de la noche, en el plenilunio, nuestras vías de agua iban en aumento. Teníamos cinco pies en la cala, según decían. El capitán de armas libertó a los prisioneros encerrados en la cala de popa, dándoles oportunidad de salvarse. Los centinelas no permitían aproximarse a la Santa Bárbara y, viendo tantas caras extrañas, ya no sabían a quién fiarse, pues la fragata comenzó a incendiarse. El enemigo preguntó si pedíamos cuartel, si arriábamos la bandera y dábamos fin al combate. Entonces comencé a reír de contento porque escuché la voz de mi capitancito. No hemos arriado nuestros colores, gritó tranquilamente, y ahora comenzaremos nuestra parte en la lucha. Solo tres cañones quedaban en gusto. Con uno, el capitán apuntó al palo mayor del enemigo. Los otros dos, bien cargados con metralla, silenciaron la mosquetería enemiga y barrieron sus puentes. Solo las cofas secundaban el fuego de tan reducida batería, especialmente desde el palo mayor. Se mantuvieron bizarramente durante toda la acción. No hubo ninguna tregua. Las vías de agua pronto anularon las bombas y el fuego avanzó hasta la Santa Bárbara. Una de las bombas fue arrastrada por un cañonazo. La gente creyó que nos hundíamos. El capitancito permanecía sereno. No manifestaba ninguna prisa. Su voz no era ni fuerte ni débil. Sus ojos fulguraban mucho más que nuestras linternas de combate. Y al filo de la medianoche, a la calidad de la luna, el enemigo se rindió. Prolongada y silenciosa avanzaba la noche. Dos grandes cascos inmóviles en el seno de las tinieblas. Nuestro aquivillado navío va hundiéndose lentamente. Nos aprestamos para trasbordarnos al que hemos conquistado. El capitán, en el alcázar con el rostro blanco como un sudadario, imparte fríamente sus órdenes. Pronto está el cadáver del grumete que le servía en su cabina. El rostro mortal de un viejo lobo de mar con sus largos cabellos canos y sus patillas recuadrándoselo. Las llamas asoman arriba y abajo, el despecho de todo cuanto contra ellas se hace. Las troncas, voces de dos o tres oficiales, todavía aptos para el servicio. Los informes, montones de cuerpos y cuerpos aislados, fragmentos de carne sobre los mástiles y perchas. La cabullería cortada, pendientes los ovenques y el leve entre chocar de las suaves olas. Negros e impasibles los cañones, restos de sacos de pólvora, un olor penetrante. Arriba, algunas estrellas grandes, silenciosas, luciendo lúgubamente. El delicado aroma de la brisa marina, el relente de los juncos que bordean la ribera, los mensajes de la muerte confiados a los sobrevivientes. El siseo del bisturí del cirujano, la mordedura de los acerrados dientes de la sierra. Jadear, cloqueo, chapoteo de sangre que cae, grito breve y agudo. Luego, el prolongado gemido que ensordece y se extingue en un hilo. Todas estas cosas, irreparables. Oh Cristo, me dominan. Los enemigos acuden a las puertas conquistadas. Estoy dominado. Encarno todas las presencias fuera de ley y todos los sufrimientos. Me veo en la prisión como si fuera otro hombre y siento el dolor sordo y continuo. Por mí, los centinelas de los condenados, carabina al hombro, montan la guardia. Soy yo el que por la mañana liberan y encierran al llegar la noche. No hay un rebelde engrillado que marche a la cárcel al que yo no siga junto a él engrillado, caminando a su lado. Soy yo el más malhumorado y el más silencioso. El sudor cubre mis labios contraídos. No hay mancebo arrestado por robo al cual yo no acompañe para ser luego juzgado y condenado. No hay colérico agudinizante junto al cual yo no me encuentre acostado cuando exhala su postre el suspiro. Mi rostro está sediciendo, endurecidos mis tendones. La gente de mí se aparta. Los mendigos en mí se encarnan y yo me encarno en ellos. Presento mi sombrero, sentado, la vergüenza en el rostro, implorando la limosna. Basta, basta, basta. Estoy aturdido. Apartaos. De una o de otra manera estoy aturdido. Apartaos. Concededme una breve tregua, pues me abruman los golpes, el sopor, el sueño, los bostezos. Me veo al borde de un error habitual. Si yo pudiera olvidar las bromas e insultos. Si yo pudiera olvidar las lágrimas cayendo gota a gota y los golpes de los garrotes y martillos. Si yo pudiera contemplar con mirada indiferente mi propia crucifixión y mi sangrienta coronación. Ahora recuerdo. Resumo la fracción que perduró mucho tiempo. La tumba en la roca multiplica lo que fue confiado a ella. A no importa qué otras tumbas. Los cadáveres resucitan, los heridos se curan, las vendas vuelan lejos de mí. Me adelanto nuevamente dotado del supremo poder, uno más en procesión vulgar e interminable. Avanzamos hacia el interior del país y a lo largo de las riberas franqueando todas las fronteras. Somos como veloces batallones avanzando sobre la tierra, toda. Las flores que engalanan nuestros sombreros representan el progreso de millares de años. Dios, discípulos, yo os saludo. Adelante, continuad vuestras anotaciones, continuad vuestras preguntas. El salvaje, servicial y desenvuelto. ¿Quién es? ¿Aguarda la civilización? ¿La ha superado y la domina? ¿Es acaso uno del sudeste criado al aire libre? ¿Un canadiense? ¿Viene de las tierras del Mississippi, Iowa, Oregón, California, de las montañas, de la vida de las praderas o de las selvas? ¿O es un marino procedente del mar? Donde él acuda hombres y mujeres lo acogen y desean. Desean que él los ame, los toque, hable con ellos, permanezca con ellos. Procede ilegalmente con la suavidad de los copos de nieve, con palabras simples como la hierba despeinada, su cabeza de sueño e ingenuo. Sus pies caminan lentamente, tiene fracciones vulgares, modales y procedimientos comunes. Todo esto, bajo formas nuevas, fluye de las yemas de sus dedos. Todo esto flota en el olor de su cuerpo y de su aliento. Todo esto vuela del fulgor de sus ojos. Magnificencia del sol, yo no necesito de tu calor, quédate allá arriba. Tierra, tú solo iluminas las superficies, yo violo las superficies y también las profundidades. Tierra, tú pareces buscar algo que mis manos proviene. Dime, viejo corazón, ¿qué quieres? Hombre o mujer, yo quisiera expresar cuanto te amo, pero no puedo. Y quisiera expresar lo que hay en mí y lo que en vosotros se oculta, pero no puedo. Y quisiera expresar este sufrimiento, este palpitar de mis días y de mis noches. Mirad, yo no doy conferencias ni limosnitas. Cuando algo doy, me doy íntegro. Tú que estás allí, impotente, flojo de rodillas, aparta de tus mejillas el pañuelo hasta que yo te infunda coraje. Tiende las palmas de tus manos y abre tus bolsillos. Yo no soy el que niega y yo no obligo, pues poseo abundantes recursos. Me sobran y todo cuanto tengo, lo doy. No pregunto quién eres. Para mí eso carece de importancia. No importa lo que hagas o lo que seas, yo te abrazo. Ante el esclavo de la plantación de algodón o ante el que sea los excusados, yo me inclino. Sobre su mejilla derecha deposito el beso familiar. Por mi alma juro que jamás renegaré de él. En las mujeres fecundas engendro vástagos más fuertes y más ágiles. Y hoy arrojo la simiente de más arrogantes repúblicas. Hacia el moribundo acudo haciendo girar el picaporte. Arrojo las mantas al pie del lecho y al sacerdote y el médico los mando a sus casas. Cojo al hombre moribundo levantándolo con voluntad irresistible. Oh, desesperado, aquí está mi cuello. Por Dios, que no te marcharas. Suspéndete de mí con todas tus fuerzas. Yo te insuflo un aliento poderoso. Yo te levanto. Todas las estancias de la casa las colmo yo con mi pujante fuerza. Los que me aman se burlan de las sepulturas. Duerme. Yo y ellos velaremos toda la noche. Ni la duda ni la enfermedad os harán poner sobre ti un dedo. Yo te he abrazado. De aquí en adelante tú serás mío. Y mañana, cuando despiertes, verás que es verdad cuanto te digo. Yo soy aquel que lleva ayuda a los enfermos que anhelantes yacen tendidos de espaldas. Y a los hombres vigorosos que están de pie yo les alcanzo una ayuda más necesaria. Yo he escuchado todo cuanto se dice del universo. Yo lo he escuchado desde hace muchos millares de años. Es lo suficiente, tratándose de lo que en realidad es, pero... ¿Acaso es todo eso? Para magnificarlo y aplicarlo yo estoy aquí. Desde el comienzo supero a los eternos y prudentes mercancifles. Yo mismo alcanzo las exactas dimensiones de Jehová. Litográfico a Cronos, Zeus, a su hijo y Hércules, su nieto. Realizo dibujos de Osiris, Isis, Val, Brahma, Buda. Aislado en una carpeta lo guardo. Amanitu lo tengo ahí adherido a una hoja y en una estampa grabada al crucifijo. Con Odín y Mexicli, el rostro horrendo y todos los ídolos e imágenes. Tomo a todos por lo que valen y no doy un centavo más. Admito que vivieron y cumplieron su obra en sus días. Trajeron gusanos para los pichones y plumes que ahora deben abandonar el nido y volar y cantar por propia cuenta. Acepto los primeros esbozos deíficos a fin de perfeccionarlos y entregarlos generosamente a cuanto hombre y mujer encuentro. Descubro tanto o más en el carpintero que levanta mi casa. Elevo aún más altas pretensiones para aquel que tiene recogidas las mangas de su camisa y maneja el escoplo, el martillo. No soy hostil con las revelaciones especiales y estimo que una voluta de humo o un simple pelo sobre el dorso de mi mano como todo, son tan curiosos e importan lo mismo que cualquier revelación. Los muchachos que manejan la bomba de incendio y las escaleras de cuerda para mí no son menos importantes que los dioses de las antiguas guerras. Reparo en sus voces que resuenan entre el estrépito de la destrucción. En sus miembros musculosos que pasan sanos y salvos sobre los leños carbonizados. En sus frentes de que las llamas surgen indemnes y sin heridas. Junto a la mujer del obrero, con su hijo en el regazo, yo intercedo por todo cuanto hombre ha nacido. Estas tres guadañas que, en fila, silban en la época de la cosecha. Las empuñan tres robustos ángeles cuyas camisas flamean en la cintura. El monstruo y el desdentado palafrenero rescatan los pecados pasados y por seguir. Vende todo cuanto posee. Viaja a pie a fin de poder pagar abogados para su hermano y se sienta a su vera en el banquillo del que juzgan por falsificación. Aquello que estaba diseminado en la vastedad del espacio está ahora alrededor mío, sobre la pértiga y ni siquiera la colma. El toro y el escarabajo solo a medias han sido adorados. Heno y basura son más admirables que cuanto he soñado. Lo sobrenatural ya no cuenta, yo mismo aguardo la hora en que seré uno de los seres supremos. Próximo está el día en que haré tanto bien como los mejores y seré tan prodigioso como ellos. Por mis testículos he aquí que me convierto en un creador, yo mismo. Aquí y ahora sorprendo y colmo la matriz de las tinieblas. Un llamado en medio de la multitud. Mi propia voz rotunda, arrebatadora y definitiva. Venid, hijos míos, venid mis muchachos y muchachas, mis mujeres, mi familia y mis íntimos. Ahora el ejecutante acomete con todo vigor y pasa a su preludio en las lengüetas. Acordes fácilmente escritos, ejecutados con ágil dedo, yo escucho el tamborileo de su clímax y de su final. Mi cabeza gira sobre mi cuello. Rueda la música, pero no desde el órgano. Me rodea la gente, pero no son de mi casa. Siempre el duro y resistente suelo. Siempre los tragones y los bebedores. Siempre el naciente y declinante sol. Siempre el aire y las incesantes mareas. Siempre yo mismo y mis vecinos renovados, traviesos, reales. Siempre la vieja inexplicable pregunta. Siempre esta espinosa tuerca, ese escozor y estas ansias. Siempre el vejante oh, oh. Hasta que descubrimos donde el pillo se oculta y lo hacemos salir. Siempre el amor. Siempre el sollozante líquido de la vida. Siempre el pañuelo bajo la mandíbula del cadáver. Siempre el tablado de la muerte. Aquí y allá. Gente que avanza con dimes, monedas de diez céntimos, sobre los ojos. Los cerebros afanándose generosamente para nutrir la glotonería de los vientres. La gente comprando los billetes de entrada, tomándolos y viéndolos, pero sin entrar jamás a la fiesta. Muchos sudorosos trabajando, aventando el grano para recibir luego con todo pago solo una broza. Algunos ociosos que todo lo tienen y son, sin embargo, los que sin cesar reclaman el trigo. Esta es la ciudad y yo soy uno de los ciudadanos. Todo cuanto a los otros interesa a mí, también me interesa. Política, guerra, negocios, periódicos, escuelas, el alcalde y los concejales, bancos, tarifas, embarcaciones, factorías, valores, almacenes, bienes mobiliarios e inmobiliarios. Esos hombrecitos que numerosos saltan ataviados con sus cuellos y sus trajes coludos. Yo sé muy bien quiénes son. Positivamente, no se trata ni de gusanos ni de pulgas. Conozco a los dobles de mí mismo, los seres más débiles y los más superficiales son inmortales para mí. Yo sé lo que hago y lo que digo y lo mismo que a ellos les aguarda. Todo pensamiento que en mí vacila, también vacila en ellos. Conozco perfectamente mi propio egoísmo. Conozco mis omnívoras líneas y no es menester que yo escriba menos que estas líneas. Y yo acudo en busca de ti, quienquiera que seas, pues que estás a mi mismo nivel. No son palabras rituales las de este canto mío. Más se trata de formular preguntas bruscamente arrojándolas lejos y en pero aproximando aún más las cosas. ¿He aquí el libro impreso y encuadernado, pero el impresor y el muchacho aprendiz? ¿He aquí las fotografías bien tomadas, pero tu mujer o tu amigo están cerca de ti y son reales entre tus brazos? ¿He aquí el barco negro acorazado de hierro, sus potentes cañones en sus torrecillas, pero ¿dónde el denuedo del capitán y de los maquinistas? He aquí en la casa platos, alimentos, muebles, pero ¿y el amo, y el ama, y la mirada acogedora que de sus ojos llega? He aquí el alto cielo, pero ¿qué hay aquí o en la puerta vecina o en el otro lado del camino? He aquí los cantos y los labios de la historia, pero ¿y tú? He aquí sermones, credos, teología, pero ¿el insondable cerebro humano? ¿Y qué es la razón, qué es el amor, qué es la vida? Yo no desprecio en manera alguna sacerdote de todos los tiempos del universo entero. Mi fe es la más grande de todas las fes y, al mismo tiempo, la más pequeña de todas. Incluye a los cultos antiguos y modernos y a todo cuanto se encuentra entre los antiguos y los modernos. Ella cree que yo regresaré a la tierra luego de cinco mil años. Espera las respuestas de los oráculos, honra a los dioses, saluda al sol. Hace un fetiche de la primera roca o del primer raigón. Practica la hechicería con bastones en el círculo de los obis. Ayuda al lama o al brahaman que limpia las lámparas de sus ídolos. Todavía a lo largo de las calles danza en la procesión fálica, se extasia y permanece hierática en el bosque con los gimnosofitas. Bebe hidromiel en el cráneo convertido en copa, admirando a los shatas y a los vedas, respeta el Corán. Pasea el Teocallis de los mexicanos, manchando con la sangre derramada por la piedra y el cuchillo y redobla en el tamboril hecho con piel de serpiente. Acepta los evangelios, acepta al que fue crucificado sabiendo seguramente que es divino. Se arrodilla en la misa o se yergue para la precaria del puritano, o se sienta pacientemente en el escaño de un templo. Deliro y espumajeo en mi crisis de locura o aguardo semejante a un muerto para recobrar mi espíritu. Contemplo a mí alrededor la calzada y el paisaje, o bien más allá de la calzada y del paisaje. Pertenezco a las vueltas del círculo de los círculos, perteneciendo a esta tropa centripea, y centrífuga giro y hablo cual un hombre que deja sus recomendaciones antes de emprender un viaje. Oh, desanimados, desconfiados, necios y excluidos, frívolos, remolones, atontados, coléricos, afectados, desanimados, ateos, os conozco a cada uno de vosotros, conozco el mar del tormento, de la duda, de la desesperación, de la incredulidad. ¿Qué espuma arrojan las aletas de la ballena? ¿Cómo se retuercen rápidas? ¿Cuál rayo entre espasmos y chorros de sangre? Quedaos tranquilas, ensangrentadas aletas de los desconfiados y de los sombríos, necios, ocupo mi lugar entre vosotros, lo mismo que entre no importa quién. En el pasado, el que nos impulsa a ti, a mí, es el pasado. A todos, precisamente, nos impulsa de la misma manera. Y lo que aún no se ha experimentado y que de inmediato vendrá para nosotros, para ti, para mí, para todos, será precisamente de la misma manera. Yo sé que es lo que hasta el presente no se ha experimentado ni lo que enseguida vendrá, pero yo sé, a su turno será suficiente y no podrá faltar. Cada uno que pasa es contemplado, cada uno que se detiene es contemplado, no hay uno al cual eso no le haga falta, pero no puede hacerle falta al mancebo que murió y fue sepultado, ni a la joven que murió y fue sepultada a su vera. Ni al tierno niño que echó una mirada a través de la puerta se retiró luego y nunca más fue visto, ni al anciano que ha vivido sin objeto inocente con una amarga peor que la hiel, ni al hombre que vive en la casucha consumido por el ron y el triste desorden, ni a los innumeros muertos y náufragos, ni al cojo al pobre negro de Senegal al que llaman basura de la humanidad, ni a los que como sacos flotan simplemente con la boca abierta para que les caiga el sustento, ni a la nada que no hay sobre la tierra o más abajo en las tumbas más viejas de la tierra, ni importa que en las miradas de astros, ni en las miradas ni mirarás que los habitan, ni al presente ni la más vizna conocida. Ya es hora de que me explique, levantémonos, lo conocido yo lo rechazo, yo impulso a todos los hombres y a todas las mujeres hacia adelante, conmigo, hacia lo desconocido, el péndulo indica el instante, pero ¿qué es lo que indica la eternidad? Hasta ahora hemos agotado trillones de inviernos y de veranos, hay trillones entre nosotros y trillones antes de ellos. Los nacimientos nos han aportado riquezas, variedad, y otros nacimientos nos aportarán riquezas y variedad, yo no digo que sea esto lo más grande y aquello lo más pequeño, lo que colma su periodo y su lugar es igual a cualquier otra cosa. Hermano mío, hermana mía, ¿acaso la humanidad se ha manifestado mortífera y celosa contigo? Lo lamento por ti, pues ella no ha sido ni mortífera ni celosa conmigo. Todos conmigo se han mostrado gentiles, o no tomo en consideración las lamentaciones, ¿qué puedo hacer yo con lamentaciones? Yo soy un punto culminante de las cosas cumplidas, y soy el receptáculo de las cosas que vendrán, mis pies tocan el ápice de los ápices de las escalas, sobre cada peldaño hay brazadas de siglos, brazadas todavía más grandes entre peldaño y peldaño. Todo cuanto está abajo lo he recorrido dolorosamente, y sin embargo yo subo, yo subo. Cuesta después de cuesta, los fantasmas ante mí se inclinan, lejos hacia abajo diviso la enorme nada originaria, y sé que yo mismo allá estaba. Yo aguardaba, invisible sin cesar, dormía envuelto por la letargágica niebla, y esperaba mi momento, el fétido carbono no me ocasionaba daño alguno. Largo tiempo permanecí enclaustrado, oprimido, mucho, mucho tiempo, inmensa fue para mí la elaboración. Fieles desbordando amistad, los brazos que me anudaron, los ciclos transportaron mi cuna, remando, remando, como alegres bateleros, para hacerme lugar en las estrellas, permanecieron apartadas en sus órbitas, irradiando su influjo para velar sobre lo que debía contenerme. Antes de que yo naciera, de mi madre generaciones y generaciones me guiaron. Mi embrión jamás fue entorpecido, nada pudo anularlo. Para él, la nebulosa se convirtió en un orbe. Los amplios y pesados estragos geológicos se acondicionaron para que él reposara. Abundantes vegetales le acordaron subsistencia, monstruosos saurios lo transportaron en sus fauces para depositarlo luego con solicitud. Todas las fuerzas fueron asiduamente utilizadas para completarme y deleitarme. Ahora, a este punto, permanezco erguido con mi alma robusta. Oh, días de juventud, perpetuo impulso, oh, madurez equilibrada, floreciente y plena, mis amigos me abruman, asedian mis labios, se agolpan en los porros de mi piel. Me empujan a través de las calles y de los salones públicos y acuden desnudos hacia a mí en medio de la noche. Durante el día gritan ¡Aho! Desde las rocas de la ribera y se balancean y parlotean sobre mi cabeza. Me llaman por mi nombre. Desde los prados floridos, desde los viñedos, desde los bosquecillos frondosos, iluminan todos los instantes de mi vida. Besan mi cuerpo con sus besos balsámicos. Silenciosamente se me estrechan con manos cordiales y me las entregan para que las haga mías. Vejez, que soberbia te alzas, oh, bienvenida seas, gracias inefable del ocaso. Cada condición proclama no sólo lo que ella es, ella proclama lo que cree ser y surge de ella misma. Y la sombra silenciosa lo proclama todo. Abro mi escotillón en medio de la noche y contemplo las constelaciones diseminadas a lo lejos. Y todo cuanto alcanzo se multiplica tan hacia lo alto que puedo comprobar que llega escasamente al borde de las constelaciones más lejanas. De más, en más vastos se expanden, se extienden diseminándose siempre. Hacia afuera, hacia afuera, eternamente hacia afuera. Mi sol tiene su sol. Y alrededor de él gira obediente. Con sus compañeros alcanza un grupo de círculo superior y las órbitas acrecentadas forman manchas cada vez mayores entre ellos. No hay reposo, jamás puede haber reposo. Si yo, tú, y los mundos, y todo cuanto se haya debajo y encima de la superficie, en este instante fuéramos depositados sobre una pálida sustancia flotante, a la larga ello carecería de toda importancia. Seguramente nos remontaríamos hasta donde estamos ahora de pie. y seguramente iríamos mucho más lejos y más lejos y más lejos todavía. Algunos cuatrillones de eras, algunos octillones de lenguas cúbicas. No ponen en peligro el tiempo ni lo toman impaciente. No son sino porciones y todo no es más que una mera porción. Por muy distante que alcances a ver, más allá no encontrarás sino espacio infinito. Por muy lejos que puedas calcular alrededor de eso, no encontrarás más que tiempo infinito. Es verdad, mi cita ha sido concertada. El Señor estará allí y aguardará mi llegada según un acuerdo perfecto. Y el gran camarada, el amado fiel que vehemente anhelo, allí estará. Yo sé que poseo lo mejor del tiempo y del espacio y que jamás he sido medido y que jamás lo seré. Realizo un viaje perpetuo. Vamos, escúchame. Mis señas son un gabán para la lluvia, buen calzado y un bastón tallado en el bosque. Ninguno de mis camaradas se ha acomodado en mi silla porque yo no tengo ni silla, ni templo, ni filosofía. No conduzco a nadie a la mesa para comer, ni a la biblioteca, ni a la banca. Pero a cada hombre y a cada mujer entre vosotros, yo los conduzco hasta una cima. mi mano izquierda rodeándoles el talle, mi mano derecha mostrándoles los paisajes y el camino real. Ni yo ni otro ninguno puede recorrer este camino en tu lugar. Tú, sólo tú, debes recorrerlo. No es largo, está a tu alcance, quizás sin percatarte te hallas en él desde que naciste, quizás está en todas partes, en el mar y en la tierra. Carga tu hato, hijo mío, yo me endosaré el mío y apresuremos nuestra partida. En el camino encontraremos ciudades maravillosas y pueblos libres. Si estás fatigado, dame los dos fardos y apoya la palma de tu mano sobre mi cadera. Y llegado el momento, tú me rendirás el mismo servicio, porque una vez en marcha no nos detendremos más. Hoy, antes del alba, trepé hasta la colina y contemple el cielo lleno de estrellas y le he dicho a mi espíritu, cuando dispongamos de estos orbes y disfrutemos del placer y del conocimiento de todas las cosas que en ellos existen, reposaremos y seremos felices. Y mi espíritu ha respondido, no. Solo alcanzaremos esa cúspide para transponerla y continuar más allá. Tú también me interrogas y yo te escucho. Te digo que no puedo responderte, que debes encontrar la respuesta tú mismo. Siéntate un instante, hijo querido. Aquí tenemos bizcochos para comer y leche para beber, pero desde el instante en que te duermas y te repongas entre las suaves ropas yo te daré un beso de despedida y abrirle la puerta para que luego te puedas marchar. Durante largo tiempo has tenido sueños despreciables, ahora yo retiro la venda de tus ojos. Debes habituarte a la claridad del día y de todos los instantes de tu vida. durante largo tiempo has baraceado tímidamente teniendo próxima una tabla en el arroyo. Ahora yo quiero que seas un nadador intrépido, que te zambullas en plena mar, te alejes, me hagas señas y riendo avances contra la corriente. Yo soy el maestro de los atletas, aquel que gracias a mí exhibe un torso más amplio que el mío prueba la amplitud del mío, aquel que me honra con su estilo, con mi propio estilo aprende a destruir al maestro. Amo a los muchachos, aquel que en hombre se convierte no lo logra gracias a un poder innato sino por la obra de su maestro. Por lo regular es un mal sujeto y no un virtuoso obligado por un compromiso o por el temor. Ama a su buena amiga con apetito como su bistec, el amor no correspondido o una señal despectiva lo hiere más que el tajante acero. Es el primero en montar a caballo, luchar, tirar el blanco, remar, entonar una canción o tocar el baño. Prefiere cicatrices y barba y rostro maculado por la viruela antes que todos los barbilindos. y aquellos que están bien curtidos antes que los que se precaven del sol. Yo enseño a apartarse de mí, sin embargo, ¿quién de mí puede apartarse? A partir de este instante yo te sigo quien quiera que tú seas. Mis palabras devorarán tus orejas hasta que tú las comprendas. Estas cosas yo no las digo por un dólar ni para matar el tiempo mientras aguardo el barco. Eres tú quien habla tanto como yo y yo hago el oficio de tu lengua. Ligada en tu boca, en la mía comienza a desatarse. Juro que no hablaré jamás del amor o de la muerte en el interior de una casa y juro que nunca más me revelaré como no sea aquel o aquella que esté a solas conmigo al aire libre. Si tú quieres comprenderme sube a las cumbres o desciende a las playas. El primer moscardón que llega equivale a una explicación o una simple gotita o la marca nos da la clave. El mazo, el remo, la sierra de manos secundan mis palabras. Ni la sala con los postigos cerrados ni la escuela pueden comulgar conmigo pero los rústicos y los pequeños lo harán mejor que ellos. Ese joven artesano es el que más próximo a mí se halla. Me conoce bien. El leñador que porta consigo su hacha y su cántaro me llevará con él durante todo el día. El muchacho granjero que labora en el campo experimenta bienestar nada más que con escuchar mi voz. Sobre los barcos que vogan mis palabras vogan yo me adelanto hasta los pescadores y los marineros y los amo. El soldado que acampa o que avanza es de los míos. En medio de la noche antes del inminente combate muchos son los que me buscan y yo no los defraudo en la solemnidad de la noche quizá la prostera para ellos los que me conocen me buscan. Mi rostro se frota contra el cazador cuando él está acosado solo bajo su manta. El carretero al pensar en mí no repara en el traqueteo de su carro. La madre joven y la anciana madre me comprenden. La muchacha y la esposa dejan por un instante sus agujas en reposo y olvidan dónde están. Ellas y todos quisieran repetir lo que les he dicho. Yo he dicho que el alma no es más que el cuerpo y he dicho que el cuerpo no es más que el alma y que nada ni siquiera Dios es más grande para cualquiera que una partícula de sí mismo y que cualquiera que marche un kilómetro sin simpatía avanza hacia sus funerales cubierto con su mortaja y que tú o yo sin un céntimo en el bolsillo podemos adquirir lo mejor que en la tierra existe. Y que mirar con un solo ojo o mostrar una habichuela en su vaina confunde la sabiduría de todos los tiempos y que no existe trabajo o empleo que siguiendo un hombre joven a la postre no lo convierta en un héroe y que no hay objeto por frágil que sea que no sirva de eje para la rueda del universo. Y yo le digo a todo hombre y a toda mujer que tu alma se mantenga serena y tranquila ante un millón de universos y yo le digo a la humanidad no te muestres curiosa en cuanto a Dios. Yo que tengo curiosidad por cada cosa no manifiesto curiosidad alguna en cuanto a Dios. No hay palabras suficientes para expresar hasta qué punto estoy en paz con Dios y con la muerte. Yo escucho y contemplo a Dios en todo objeto pero no lo comprendo bajo ningún concepto tampoco concibo que pueda existir algo más maravilloso que yo mismo. ¿Por qué he de pretender que Dios es mejor que este día? Algunas veces veo a Dios en cada una de las 24 horas del día y también en cada instante en los rostros de los hombres y de las mujeres veo a Dios y en mi propio rostro cuando me contemplo ante el espejo encuentro cartas de Dios abandonadas en las calles y cada una lleva la firma con el nombre de Dios y yo las dejo donde están porque sé que en cualquier lugar donde yo vaya con la misma puntualidad otras cartas llegarán y llegarán y en cuanto a ti muerte tu amargo beso de la inmortalidad es inútil que intentes alarmarme a tu labor incansable acude el comadrón veo la mano avesada y veterana barajando recibiendo sosteniendo me reclino cerca del umbral de las puertas elegantes y acogedoras y observo la salida observo a los que acuden con su socorro y también a los que huyen del peligro y en cuanto a ti cadáver creo que eres buen abono pero eso a mí no me ofende yo huelo las blancas rosas creciendo y perfumando alcanzo los florecidos labios yo beso los senos bruñidos como los melones y en cuanto a ti vida reconozco que eres el residuo de muchas muertes sin duda yo mismo he muerto antes diez mil veces yo se escucho murmurar allá oh estrellas celestiales oh soles oh hierbas de las tumbas oh perpetuos cambios y migraciones si nada me decías que puedo yo deciros de la turbia charca que duerme en el bosque otoyal de la luna que desciende por las abruptas pendientes en el zurrante crepúsculo agitaos chispas del día y de las tinieblas agitaos entre los negros troncos que en el lodo se hunden agitaos con el gememundo murmuro del seco ramaje yo vengo de la luna y vengo de la noche percibo la siniestra claridad que en el mediodía reflejan los rayos solares y de la cuna grande o pequeña yo desciendo hasta lo estable y central está en mí no sé lo que es pero yo sé que en mí está arrebatado y sudoroso mi cuerpo ha recobrado la frescura y la calma duermo duermo largo rato yo no lo reconozco no tiene nombre es una palabra que jamás fue pronunciada no está en ningún diccionario ni como expresión ni como símbolo se cierne sobre algo que es más que la tierra sobre la cual yo me cierro anunciando la creación es como el amigo cuyo abrazo me despierta acaso yo pudiera decir más esquemas yo imploro por mis hermanos y mis hermanas ¿veis? oh hermanos oh hermanos míos no es el caos o la muerte es la forma la conjunción el plan es la vida eterna es la felicidad el pasado y el presente se desvanecen los he colmado los he vaciado y para el futuro me apresuro a llenar mi próxima cuna tú allá en lo alto escuchas que tienes que confiarme mírame de frente mientras resoplo recorriendo el oblicuo camino del atardecer habla honestamente nadie más te escucha y yo permaneceré ni un minuto más yo no permaneceré ni un minuto más ¿acaso me contradigo? muy bien me contradigo yo soy amplio contengo las multitudes yo me concentro en aquellos que están próximos y aguardo su paso en el umbral ¿quién ha dado fin a la diaria jornada? ¿quién fue el primero en terminar su comida? ¿quién quiere pasear conmigo? ¿quieres hablar antes de mi partida? ¿no estarás ya retrasado? el halcón sobre mí se abate acusándome lamentándose de mi parloteo y de mi pereza yo también soy innomable también yo soy intraducible yo hago resonar mi bárbaro aullido sobre los techados del mundo sobre mí se retrasa el póster fulgor del día proyecta mi imagen después de las otras y es más verdadera que otra cualquiera sobre las landas invadidas por la sombra me empuja hacia la broma y el crepúsculo como el aire me alejo sacudo mi blanca cabellera hacia el sol declinante entrego mi carne a los rebolinos y la dejo marchar a la deriva entre crestas de encajes me entrego al barro para renacer en la hierba amada si todavía me amas búscame bajo las suelas de tus zapatos quizá no sepas lo que yo soy ni lo que yo significo pero de todas maneras seré saludable para ti y justificaré y fortaleceré tu sangre si tú no me alcanzas con el primer golpe anímate si tú no me encuentras en un lugar búscame en otro he hecho alto en alguna parte para esperarte 1855-1881 1855-1881 y justificaré Gracias. 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 ¿Qué se prolonga en ti, Walt Whitman? ¿Qué mares, qué suelos exudan? ¿Qué climas, qué personas y qué ciudades se encuentran aquí? ¿Quiénes son esos niños, los unos jugando con los otros soñolientos? ¿Quiénes son las muchachas, quiénes son las desposadas, quiénes son los ancianos, que en grupos se marchan lentamente los brazos alrededor de los cuellos de unos y otros? ¿Qué ríos son esos, qué selvas y qué frutos aquellos? ¿Qué nombre tienen esas montañas que tan altos se elevan en las brumas? ¿Qué son las miradas de alcobas colmadas de moradores? En mí se ensancha la latitud, se prolonga la longitud. Asia, África, Europa, están al este. América tiene lugar en el oeste. Ciñendo el vientre de la tierra se arrolla el ardiente Ecuador, curiosamente al norte y a surgir a las puntas del eje. En mí se encuentra el día. Más largo, el sol gira en órbitas oblicuas, sin recogerse durante meses. Tendido al mismo tiempo que yo y en el instante deseado el sol de medianoche, aparece justamente por sobre el horizonte para ponerse de nuevo. En mí, zonas, mares, cataratas, selvas, volcanes, archipiélagos. Malasia, Polinesia y las grandes islas de las Indias Occidentales. ¿Qué escuchas tú, Walt Whitman? Yo escucho cantar el artesano y a la mujer del granjero cantar. Yo escucho en la lejanía el rumor de los niños y el de los animales en las primeras horas del día. Yo escucho los desafiantes gritos de los australianos persiguiendo al potro salvaje. Yo escucho la danza española con sus castañuelas a la sombra del castaño, al son de Rabel y de la guitarra. Yo escucho los continuos ecos procedentes del támesis. Yo escucho las fieras canciones francesas de libertad. Yo escucho al potero italiano y su armonioso recitado de añejos poemas. Yo escucho las langostas en Siria cuando devoran el grano y la hierba y el turbión de sus voraces nubes. Yo escucho la compra del copto al ponerse el sol cuando vuelca melancólicamente sobre el seno negro, venerable y amplio de su madre, el Nilo. Yo escucho el gorjeo del mulatero mexicano y las campanillas de la mula. Yo escucho al almuedano árabe lanzando su llamada desde la torre de la mezquita. Yo escucho a los sacerdotes cristianos ante el altar de sus templos. Yo escucho las respuestas del bajo y la soprano. Yo escucho el grito del cosaco y la voz del marino que zarpa hacia el mar de Oxtov. Yo escucho el jadear de la caravana de esclavos cuando prosigue su marcha mientras pasan las broncas escuadras de dos y de a tres ligados por caderas en los puños y en los tobillos. Yo escucho al hebreo que lee sus protocolos y sus salvos. Yo escucho los mitos rimados de los griegos y las vibrantes leyendas de los romanos. Yo escucho el relato de la vida divina y la sangrienta muerte de Cristo, el hermoso Dios. Yo escucho al hindú que enseña a sus discípulos de lecto los amores, las guerras, los anagios de poetas que los escribieron hace tres mil años y que intactos nos han sido transmitidos hasta este día. ¿Qué ves tú, Walt Whitman? ¿Quiénes son esos que tú saludas y que uno después de otro te saludan? Yo veo girar una inmensa y maravillosa esfera a través del espacio. Yo veo diminutas granjas, aldeas, ruinas, cementerios, cárceles, usinas, palacios, cabañas, chozas de bárbaros, tiendas de nómadas sobre la superficie. Yo veo, de un lado, la parte sumida en las sombras donde duermen los dormidos y del otro lado, la parte iluminada por el sol. Yo veo el curioso y rápido cambio de la luz y de la sombra. Yo veo los remotos países tan reales y próximos para sus habitantes como el mío lo es para mí. Yo veo copiosas lagunas. Yo veo los picos de las montañas, veo en su extensión la cordillera de los Andes. Yo veo plenamente los Himalayas, Tianchang, Altai Gauts. Yo veo los gigantescos pináculos del Brutkabek, Bazar Yuzi. Yo veo los Alpes Sirios y los Alpes Cárnicos. Yo veo los Pirineos, Balcanes, Cárpatos y hacia el norte los Dovefields y el lago del mar, el monte Eclá. Yo veo el Vesuvio y el Esna, los montes de la luna y las montañas rojas de Madagascar. Yo veo los desiertos de Libia, de Arabia y de Asia. Yo veo los enormes e impresionantes icebergs árticos y antárticos. Yo veo los océanos superiores y los inferiores, el Atlántico y el Pacífico, el Golfo de México, el Mar de Brasil y el Mar de Perú. Las aguas del Hindostán, el Mar de China y el Golfo de Guinea. Las aguas del Japón, la bella bahía de Nagasaki enclavada entre montañas. La extensión del Báltico, del Caspio, del Golfo de Bosnia, las costas británicas y el Golfo de Gasculla. El Mediterráneo resplandeciente del sol y desde la una hasta la otra de sus islas. El Mar Blanco y el mar alrededor de Groenlandia. Yo veo a los marinos del mundo. Algunos están en medio de las tempestades, otros en la noche, en el cuarto de guardia, otros a la deriva sin merced, otros atacados por enfermedades contagiosas. Yo veo a los veleros y a los vapores del mundo, unos agrupados en los puertos, otros en el curso de sus travesías. Otros doblan el cabo de las tormentas, otros el cabo verde, otros los cabos de Guadafuí, Bón, Bojador, otros la punta de Donrath, otros franquean el estrecho de Sonda, otros el cabo Zopatka, otros el estrecho de Behring. Otros el cabo de Hornos, otros navegan por el Golfo de México, o a lo largo de Cuba, o a Haití, otros por la bahía de Hudson, o la bahía Bafin. Otros franquean el paso de Calais, otros penetraron en el cabo Clear, y otros el cabo de Sandshend. Otros atraviesan el Sudí o el Escalda, otros van y vienen de Gibraltar a los Dardelos. Otros valientemente abren en pleno invierno su ruta a través de los témpanos del norte. Otros descienden o remontan el Ovi o el Lena, otros el Niger o el Congo, otros el Indus, el Brahmaputra o el Mekinj. Otros esperan con sus barcos bajo presión para zarpar con rumbo a los puertos de Australia. Aguardan en Liverpool, Glasgow, Dublin, Marsella, Lisboa, Nápoles, Hamburgo, Bremen, Burdeos, La Haya, Copenhague. Aguardan en Valparaíso, Río de Janeiro, Panamá. Yo veo los rieles de los ferrocarriles de la Tierra. Yo veo en la Gran Bretaña. Yo veo en Europa. Yo veo en Asia y en África. Yo veo los telégrafos de la Tierra. Yo veo los filamentos conductores de las noticias de las guerras, muertes, pérdidas, ganancias, pasiones de mi raza. Yo veo las largas cintas de los ríos de la Tierra. Yo veo al Amazonas y a Paraguay. Yo veo los cuatro grandes ríos de China. El Amur, el río Amarillo, el Yangtze y el Perla Xinjiang. Yo veo por donde corre el Sena y por donde corren el Danubio, el Oira, el Ródano y el Guadalquivir. Yo veo los meandros del Volga, el Liniper, el Oder. Yo veo al Toscano descender por el Arno y el Veneciano a lo largo del Po. Yo veo al marino griego, Zarpad, de la Bahía de Eguina. Yo veo el lugar del antiguo imperio de Asiria y de Persia y el de la India. Yo veo la caída del Ganges, por encima de las altas márgenes de Saucara. Yo veo el sitio donde la idea de la Deidad se encarnó por avatares en humanas formas. Yo veo los centros en que se sucedieron los sacerdotes sobre la Tierra, oráculos, sacrificadores, bahamanes, sabeos, lamas, monjes, mutfis, predicadores. Yo veo a los druidas recorriendo los bosques de Mona y veo el Muérdago y la Verbena. Yo veo los templos de la muerte de los cuerpos de los dioses. Yo veo los antiguos símbolos. Yo veo a Cristo comiendo el pan de su última cena en medio de jóvenes y ancianos. Yo veo el lugar donde el mancebo fuerte y divino Hércules trabajó, leal y largamente, y luego murió. Yo veo el lugar de la rica e inocente existencia y de la desdichada suerte del hermoso Hijo de la Noche, el fornido Baco. Yo veo al floreciente Knit, vestido de azul, la corona de pluma sobre su cabeza. Yo veo a Hermes, insospechado moribundo, bien amado, diciéndole al pueblo, no lloréis por mí. No está aquí mi verdadera patria, he vivido desterrado de mi verdadera patria, ahora regreso. Regreso a la celestial espera, donde cada uno regresará a su turno. Yo veo los campos de batalla de la tierra en los que la hierba crece entre las flores y el trigo. Yo veo las rutas de las antiguas y las modernas expediciones. Yo veo las innúmeras construcciones, venerables archivos de acontecimientos, ignorados héroes, crónicas de la tierra. Yo veo los refugios de las sagas. Yo veo los pinos y los abetos tranchados por los vientos del norte. Yo veo los bloques y los acantilados de granito. Yo veo verdes prados y lagos. Yo veo los dólmenes funerarios de los guerreros escandinavos. Yo veo erigirse sin reposo altos montículos de piedras a orillas de los océanos, a fin de que las almas de los difuntos, cuando estén cansadas de sus apacibles tumbas, puedan elevarse por encima de ellas y contemplar las agitadas olas, y sentirse rejuvenecidas por las tempestades, la inmensidad, la libertad, la acción. Yo veo las estepas de Asia. Yo veo los túmulos de Mongolia. Yo veo las tiendas de los calmucos y de los valkirios. Yo veo las tribus nómadas con sus rebaños de bueyes y vacas. Yo veo las altiplanisties acribilladas de hondonadas. Yo veo las junglas y desiertos. Yo veo el camello, el potro salvaje, la abutarda, la gruesa cola del carnero, el antípole y el lobo en su cueva. Yo veo las alturas de abicinia. Yo veo las manadas de cabras paciendo y veo la higuera, el tamarindo, el tatilero. Yo veo los trigales y extensiones de verdura y oro. Yo veo al vaquero brasileño. Yo veo al boliviano escalar el monte Sorota. Yo veo al gaucho cruzando las llanuras. Yo veo al incomparable jinete empuñando su lazo. Yo veo sobre las pampas la persecución del salvaje para obtener su coramble. Yo veo las regiones de la nieve y el hielo. Yo veo a Samoyedo de mirada penetrante y fina. Yo veo en su bote el cazardodo de focas esgrimiendo su lanza. Yo veo al siberiano sobre su frágil trineo arrastrado por perros. Yo veo al cazador de más soplas. Veo las tripulaciones de los balleneros sobre el Pacífico Sur y el Atlántico Norte. Yo veo los acantilados, glaciares, torrentes, valles de Suiza. Anoto los prolongados inviernos y el aislamiento. Yo veo las ciudades de la tierra y al azar hago de mí una parte de ellas. Yo soy un parisiense genuino. Yo soy un habitante de Viena, San Petersburgo, Berlín, Constantinopla. Soy de Adelaida, Sydney, Melbourne. Yo soy de Londres, Manchester, Bristol, Lendingburgo, Limerick. Yo soy de Madrid, Cádiz, Barcelona, Oporto, Lyon, Bruselas, Berna, Frankfurt, Stugar, Turín, Florencia. Yo vivo en Moscú, Cracovia, Varsovia, o al norte, en Cristania, o en Estocolmo, o en la siberiana Irkutsk, o en alguna calle de Islandia. Yo desciendo sobre todas estas ciudades. Luego reanudo mi vuelo. Yo veo vapores exhalando de inexplorados países. Yo veo los tripos salvajes, el arco y la flecha, el veneno en la astilla, el fetiche y el amuleto de Obi. Yo veo las ciudades africanas y asiáticas. Yo veo Álger, Trípoli, Delm, Mogador, Tumbuctú, Monrovia. Yo veo los hormigueros de Pekín, Cantón, Benarés, Delhi, Calcuta, Tokio. Yo veo el crumano en su choza y al daomellano y al achanti en las suyas. Yo veo al turco fumar opio en Aleo. Yo veo las pintorescas muchedumbres de Kiba y las de Herat. Yo veo Teherán. Veo Mascate y Medina y las arenas intermediarias. Yo veo las caravanas avanzando trabajosamente. Yo veo Egipto y los egipcios. Yo veo las pirámides y los obeliscos. Yo veo la historia cincelada, los anales de los reyes conquistadores, las dinastías grabadas sobre el haja de areniscas o bloques de granito. Yo veo el Memphis, la necrópolis conteniendo mopias embalsamadas envueltas en bandas de lino yacentes allí desde muchísimos siglos. Yo veo al Tébano desposeído, sus ojos de grandes pupilas, la cabeza ladeada, las manos cruzadas sobre el pecho. Yo veo a todos los siervos de la tierra trabajando. Yo veo a todos los prisioneros en las prisiones. Yo veo los defectuosos cuerpos de los seres vivientes. El ciego, el sordomudo, idiotas, cojos, luráticos, los piratas, ladrones, traidores, asesinos, los esclavizadores de la tierra, los niños indigentes y los ancianos y las mujeres indigentes. Yo veo machos y hembras por doquier. Yo veo la serena fraternidad de los filósofos. Yo veo la constructividad de mi raza. Yo veo los resultados de la perseverancia e industriosidad de mi raza. Yo veo rangos, colores, barbaries, civilizaciones. Yo vivo entre ellos. Yo me mezclo indiscriminadamente y yo saludo a todos los habitantes de la tierra. Tú, quienquiera que seas, tú, hija o hijo de Inglaterra, tú, el de las pujantes tribus eslavas e imperios, tú, ruso de Rusia, tú, de oscuro origen negro, divina alma de africano, grande, de hermosa cabeza, formas nobles y soberbio, destino en los mismos términos que yo. Tú, noruego, sueco, danés, irlandés, tú, prusiano, tú, español de España, tú, portugués, tú, francés y francés de Francia, tú, belga, tú, de los países bajos, amante de la libertad, tú, de cuya cepa yo mismo provengo. Tú, austriaco vigoroso, tú, lombardo, uno, bohemio, campesino de Styria, tú, vecino del Danubio, tú, obrero del Rhin, del Elba o de Wesser, tú, también obrera, tú, sardo, tú, bávaro, suavo, sajón, polaco, búlgaro, tú, rumano, napolitano, tú, griego, tú, diestro matador de las arenas de Sevilla, tú, montañés, que vives sin ley en el Tauros o el Cáucaso, tú, pastor de caballos de Bucara, que miras pa' hacer tus jumentos y sementales, tú, persa, el de cuerpo hermoso a que saltas, ágil sobre veloz montura y arrojas flechas en el blanco, tú, chino y china de China, tú, tártaro de Tartaria, tú, mujer de la cleva subordinada a tu faena, tú, judío, peregrino, de tus viejos días a través de todos los riesgos, a fin de hollar algún día el sueño sirio, tú, que con los otros judíos en todos los países aguardas tu Mesías, tú, armenio pensativo, que meditas al borde de algún brazo de Leúfrates, tú, en contemplación entre las ruinas, tú, Ninive, tú, que has subido al monte Aratat, tú, peregrino, de los pies gastados que desde lejos saludas el resplandor de los miraretes de la Meca, tú, Cheik, desde Suez a Babel-Mambeb, gobiernas tu familia y tu tribu, tú, tú, que el olivo cultivas y velas junto a tus frutos en la campiña de Nazaret, de Damasco o del lago Tiberiades, tú, traficante del Tíbet, sobre la vastedad del continente que penetras en las tiendas de Lhasa, tú, japonés o japonesa, tú, que vives en Madagascar, Ceilán, Sumatra, Borneo, vosotros todos, continentales de Asia, África, Europa, Australia, poco importa el lugar, vosotros todos, sobre las islas y nombre de todos los archipiélagos, y vosotros, los de los siglos venideros cuando me escuchéis, y vosotros, cada uno y en todos los lugares que yo no especifico pero que lo mismo incluyo, salud a todos, felicidades para todos de mi parte y de la parte de América, cada uno de nosotros inevitable, cada uno de nosotros ilimitado, cada uno de nosotros con sus derechos de hombre o de mujer sobre la tierra, cada uno de nosotros participando de los designios eternos de la tierra, cada uno de nosotros aquí, tan divinamente como sea posible concebirlo. Tú, potentote que chasqueas tu lengua en el paladar, vosotras, oradas motosas, vosotros que sois la propiedad de los otros y que destiláis gotas de sudor o gotas de sangre, vosotras, humanas formas con rostros insondables y conmovedoramente brutales, tú, pobre negro cobu, al que los más visibles, los más viles entre los viles, miran desde arriba pese a todo tu resplandeciente lenguaje y tu espiritualidad. Tú, enato de Camachaca, Gorroenlandia, Laponia, tú, negro austral desnudo, rojo, fuliginoso, con labios prominentes que te arrastras en procura de tu alimento, tú, cafre bereber sudanés, tú, beduino feroz, ignorante e inculto, vosotros, enjambres de la peste en Madras, Lankín, Kabul, Cairo, tú, tenebroso vagabundo de Amazonas, tú, patagón, tú, ficillano, yo no prefiero más a los otros que a vosotros, yo no digo una sola palabra contra vosotros por muy lejos que estéis, ya avanzaréis a mi lado cuando llegue la hora.